...argentinos, también del Internacional, con muy buena presencia argentina este fin de semana y con muchas novedades que se están produciendo en estos momentos. El retorno, entre otros, del querido Leo Farinella, del querido Esteban Edul, bienvenidos muchachos de vuelta. ¿Cómo te va? Han descansado bastante. ¿Hijo descansado? Se les ven el semblante y en el color. No pueden bajar el rating que venimos nosotros, con tres horas remando y sacrificándonos. Yo no sé desde cuándo se han ganado el rol de estrés de ustedes. Les ha ido tan bien vacío. De venir a unos días y media, ustedes hoy casi ni se despeinan. Les ha ido tan bien que no pienso participar. ¿Pienso estar acá? Sería bueno. Solamente quiero decir, primero, muchas gracias a todos mis compañeros que han hecho un excelente verano. Y segundo, un gran feliz cumpleaños para mi hijo, que hoy está cumpliendo años, 17 años. Después de la frialdad con el que nos saludó esta noche. Me parece increíble que ya hayan pasado 17 años de aquel momento en que yo presente en esa sala de partos, en la que la madre tenía una cesárea. Estábamos ahí y me entregaron a mi hijo. Y es un momento en que los que no han sido padres no saben lo que es. Los que han sido saben lo que es. A mí me lo habían dicho. De todas maneras, no se puede uno preparar para eso. Y ya pasaron 17 años y parece increíble. Bueno, feliz cumpleaños para vos también. Feliz cumpleaños como padre. Como padre. Estoy muy contento y muy orgulloso de mi hijo. Exacto. Y un abrazo grande al querido Juan. Estarás Juan Bueno. Y tuve un regalito. Este es el Juan Bueno. Le hicimos un regalito. Le hicimos un regalito anoche. Es un Juan Bueno. Ahí te toco. Es bueno. Es travieso el tuyo, pero bueno. Está demasiado marcado. Estoy pensando 100 mil. Está demasiado. No, no, no. El Juan. No, no, no. Viste la foto de hoy. Escuchame, el Juan Malo el otro día se subió ahí. Y casi mete las patitas en el acrílico. Le encontró. Y está hoy de que se da película Coco o Coco lo llega. Por eso lo llevamos al cine para que la viera. Escuchame una cosa. También la tenemos truches. Las tontas copas. Escuchame una cosa. Por zurda. Sí. Se darán cuenta que estamos hablando de cualquier cosa menos de fútbol porque para Martín Arevalo el partido de anoche no existía. Muy bien. La contratapa. Vamos a hablar de la contratapa. Para el verano. Hablemos de otras cosas. Como para Martín el partido de anoche no existía, no vamos a hablar de partidos de anoche. No seas malo lo que dije. Imagino que en Boca no ha pasado nada después de anoche. Te dije, en comparación al partido por los puntos, no es importante. Pero todos los veranos pasa lo mismo. Cuando hay un clásico de Boca-River en el verano, que la gente además está con tiempo, no se habla el otro día de otra cosa que lo que pasó en el partido. Y casi siempre en el equipo que pierde, empiezan a sonar nombres como para cambiar un poco la onda negativa. Que en este caso no sé si ha ocurrido, pero que Boca claramente, digamos, ¿y ahora qué vamos a traer? Claro, porque los jugadores de ayer fueron todos un desastre, ¿viste? Ahora pasa eso. Y los de River son todos unos fenómenos. Bueno, es un partido de... Ya vamos a analizar el partido. Lo que digo es, no miremos el resultado. No, no vamos a analizar el partido. ¿Viste cómo siempre se dice que hay un... No vamos a analizar el partido. Vamos a analizar el futuro de los dos equipos. ¿Cómo puede ser? Porque después de un partido como el de anoche, en el que Pitti y Martínez, es la figura excluyente del partido. Sí. Un poquito, ¿no? Con poquito, pero es el mejor jugador de la cancha. Y es el jugador que River teme se puede ir en cualquier momento por la cláusula de recesión. Eso es verdad. El mismo día que Pitti, siendo la figura de la cancha, tiene asustado al mundo River con que se pueda ir, Pavón declara inusualmente antes del partido acerca de la posibilidad de irse. Y lo reitera después del partido. Y yo pregunto, y le preguntamos a la gente, y lo pueden responder si quieren en arroba estudiofútbol. No sean malos, no sean malos. ¿Quién pierde más si se va? No, esto. ¿Quién pierde más si se va? River si se va el Pitti o Boca si se va Pavón. No hay ninguna chance de que se vaya Pavón. Ayudame esto, cero. Pensábamos tirar 40 minutos, pensábamos tirar con esto. Pero José era muy bien. ¿Y por qué Pavón declara lo que declara si no hay ninguna chance de que se vaya? Siempre. ¿Por qué Pavón? A ver, ¿usted no le llamó la atención que Pavón dijera voy a hablar con mi familia? No reconocemos, no. Hagamos una apuesta, vamos. No, quiero decir formal esto, para, para, para. Yo no quiero aportar que se va. ¿Te la remo? No quiero aportar que se va. Listo, no se va, no se va, señores. No se va a ningún lado Pavón. Pero, ¿por qué declara como declara? Esa es una relación extraña. No. Respóndame. Nosotros la vimos toda porque a mí me dice un familiar de Pavón que es como que Marcelo Benedetto es que le hace la nota. Sí, sí. Como que lo va llevando con las preguntas, responde eso, pero no hay ninguna chance que Pavón se vaya a secular. Para mí esencialmente lo que pasa Marcelo con Pavón es que... Más allá que Sarache se lo comió con un pancho. La cláusula de la rescisión es, yo creo que es casi impagable. Más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Vamos a hablar claramente. Se habla del Arsenal. Sí. Alexis Sánchez, ¿dónde va a jugar? Seguiría el Manchester United. Sí, y ustedes saben qué pasa con Alexis Sánchez, ¿no? No. Queda libre. Claro. El 30 de junio. En seis meses queda libre. Lo que hace que no valga 100 palos, 70 o 80, que por ahí creo que habían ofrendado 22, que yo cuando vi el 22 digo, pero... No, está bien, sí. Bueno, en Zaprato compran 22 a Alexis Sánchez. Pero es barato porque queda libre. Entonces, lo que están hablando es que ya quiere asegurarse a favor porque le ve característica de Alexis Sánchez. Sí, lo que pasa es que el Arsenal tiene las horas contadas desde hace varios años y parece que esta temporada es así. El técnico vencer después de tantos años, de tantas décadas. Eso es lo que puede frenar la incorporación de cualquier jugador. Pero independientemente... Cuando se da eso... Son dos preguntas diferentes. Suponete que se fuera el Pitti o que hay posibilidades. Tampoco el Sporting de Lisboa vino y puso los 15 palos por el Pitti. Pero se dice que lo puede llegar a poner. Por eso trae... El River está pensando... ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Que maneja el mercado. Marcelo, Gastón, muchachos. Lo que pasa es que no puede ser la mejor noticia para Boca el día siguiente, después de perder un clásico de verano, que es de verano pero es un clásico, o sea, no puede ser la mejor noticia que River venda su figura. O sea, Boca tiene que proponer algo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar Boca con los jugadores que están dando vueltas? A ver, la gente está respondiendo. ¿Quién pierde más en caso de una transferencia? ¿River con Pitti Martínez o Boca con Pavor? Hasta ahora va ganando con casi 400 votos Boca con Pavor. Buscamos un Twitter de Martín Soto. Está bueno, lo estaba mirando hoy. Pueden votar, ¿eh? Más allá de disidencias o coincidencias, Martín hace una... Un River entero le ganó un Boca diezmado con bastante comodidad, figura Pitti Martínez, un partido de Poncio y Saracci. ¿Y abajo? En Boca cumplió Bufarini, aunque jugó incómodo gran parte del partido. Tevez irregular en ambas posiciones. Con 9 o sin 9, Boca es una incógnita. Con 9 o sin 9, Tevez al lado. ¿Otra vez vamos a empezar con la cantinela? ¿De qué juega Tevez? Bueno, pero porque... Por eso ayer a Tevez lo vi, o sea, y no lo vi. ¿Qué es Tevez habitualmente? Tevez no... Es un jugador dominante. O sea, es un jugador que aglutina, que la mirada del partido te lleva a buscar donde está Carlitos. ¿No? Porque es tipo... Y pasó medio como inadvertido ayer, ¿no? Yo creo que para jugar con Tevez de 9, para jugar con Tevez de 9, tenés que jugar con un enlace atrás que lo busque. Para mí Tevez no quiere jugar de 9 porque Martín de espalda se somete a un roce que ya no quiere. Fíjate, indicate que de 9 ya se tira a un roce. Bueno, vos fijate, él retrocede. ¿Este ya jugó de 9 también? No, no, no. Este es el primer partido. ¿Este ya jugó de dueño de equipo? Hay una jugada a los 12 minutos del primer tiempo, que es la que seguramente viene a continuación en el compacto, que es la imagen clara de por qué Tevez no va a poder jugar de 9. Porque no está para ese choque de atrás. No quiere, ella lo dijo. Ahí arrancando, él juega 9, pero se tira fuera. Está bien, pero ahí es cuando sale. Y ahí va la posición, ¿ves? Ahí está de 9. Ahí está de 9. Tomado por Pinola. El 9 tiene otro tipo de fusión. 11 minutos. Otra vez arranca por el costado. No es un 9 de posición fija de jugar entre los centrales. Mirá, mirá esta jugada. Esto es lo que un 9 tiene que hacer y te... Mirá, vos fijate. Tevez ni salta en esa jugada. Y un 9 tiene que fajarse con los centrales. Y está bien que no lo hagan. Se supone que se tiene que fajar, que todavía no lo entendió. Es Guanchope. Es Guanchope. Bueno, está bien, todavía no lo ha entendido porque no lo pusieron. Acá para mí hay un problema... Pero Guanchope se tiene que fajar. Se tira atrás y va de lanzador después. Para que Carlito venga y la empuje. Acá hay un problema para mí... No es el 9 de huracán. Que es el siguiente. Para mí a Guillermo no le gusta Guanchope. No lo convence. No lo convence. Entonces, ante la ausencia de Benedetto, y sin que al técnico le guste Guanchope, Tevez se desnaturaliza jugando en una posición que no le da. Pero, pero, acá estamos viendo buenas decisiones de Tevez, estamos viendo que no juega estancado entre los dos centrales. O sea, ¿es un mal partido de Tevez? Sí. Sí, sí. No es un mal partido de Tevez. A mí fue un partido... Hasta acá... Gastón no atajó Luz, no pateó el arco. Ah, bueno. Todo el partido. Un mal partido no. Ahora, jugó de 9 no. Yo quiero decirle desde el aspecto que le tengo a Luz. Sí, jugó de 9 con sus características. No tuvieron ni la picadía... De patinarle. No, no. O de hacer lo que... Que se ponga en la rueda, que dude. De hacer lo que Luz le gane el puesto a Armani ayer, porque la rompía toda, o de hacerle 5 goles. O sea, si hay alguien que vos decís, lo voy a probar de todos lados, es Luz que no viene en el mejor momento, que vos decís, ¿qué hacemos? Pero uno de los ingredientes que tenía el partido era saber cómo iba a responder Luz. No sabemos, porque no le pateó el arco Boca. Y es preocupante que... Bueno, yo creo que ahí River también dio un salto de calidad en lo que fue la postura defensiva. La fortaleza que mostró en un sector en el que en los últimos tiempos había sufrido mucho, viene sufriendo mucho River. Y fue notable como, desde mi punto de vista, Martínez Cuarta y Pinola jugaron como con... con un entendimiento, como si fuera una unidad. Con más entendimiento que a su vez, Mar. Como si fuera una unidad. Claramente con una lectura de acá no se jode, me parece que jugaron... Acá no se jode, firme y sacarla. Son dos jugadores que tienen la tendencia por sus condiciones técnicas a querer jugar un poquito más. Y en esta oportunidad me parece que dijeron, bueno, acá que no pasen. Y para mí fue muy importante el rendimiento de Sarachi, que justamente... Se lo comió. que justamente mostró una velocidad, una marcha que hizo que Pavón no pudiera tener ese equilibrio. Que hiciera falta Pavón de la impotencia de no poder superarlo y terminaba camiseteando y falta. Igual, a ver, a mí no me sorprende, Marcelo, agarrás el River de ayer, 11 jugadores que están acostumbrados a jugar de manera colectiva. Y agarrás el Boca, que jugó ayer de entrada, y si querés con alguna incorporación. Fíjate, Bufarín es nuevo. Y además jugó en una posición de interior, a veces de doble 5, volante con llegada, volante marca. Y fue lo mejor, ¿eh? Después, más, nuevo. Tevez se tiene que adaptar a jugar con sus compañeros. Que es lógico, Chicó, primer partido de los más importantes. Y después entró Guanchope. Entonces, no miremos el resultado. Hubo 15 minutos y hoy lo charlábamos con Leo en la mañana. Entre los 25, 30, el primer día con los 40, Boca tuvo... Ímpetu. Las divididas eran de Boca. Esa jugada de velocidad que hace Boca, rápido, sin llegada, ¿eh? Sí, sin llegada y sin lucidez de tres cuartos para adelante. Pero después, al segundo tiempo, Rígale, como que le pone un buen comienzo, había perdido una marcha, pero yo creo que Boca... ¿Vamos a temas puntuales? ¿Dónde va a poner la guita Boca? Vamos a temas puntuales. Vamos a temas puntuales. José Jerarquía, que se llama Paolo Bols, yo lo bautizo como José Jerarquía, comete un error, un pecado, Juventud. Sí. Él no puede querer robar... ¿Juventud? No, es el único que no tiene. No, es pecado de juventud. Come... O solamente a venir un tipo, un joven. Que quiere despejar en vez de tapar. No, quiere robarla la pelota en vez de... Ir al piso. No es para ir al piso. Cuando se le va larga, vos tenés que ir al piso. Para poner, pero no para poner, para hacer foul. No, no. Él no está en... Nadie está en condiciones después de los 30 años de pellizcar. Pon el gol. Él va a querer puntear una pelota cuando tiene que ir a meter. Entonces, error de juventud. Es parir al piso. Y ahora vamos a un tema que el compañero de la derecha viene hace un tiempo, el señor Martín Arevalo. Martín Arevalo. Yo creo que... No es fácil. Yo creo que voy a hacer un tema... A ver, el gol. Vamos con el gol. Ahí está. Vamos bien para atrás, va a salir jugando. Bien del arranque lo agarramos. Lux la tira medio mal ahí para Poncio y arranca arriba. Poncio la resuelve, controla. Nadie sale a taparlo. Esto es una cosa que Guillermo lo puso medio nervioso. Boca no presionaba. Claro. Lo dejaba jugar. Ahí lo tira Pitti. Lo juega como vuelve. Bien borré acá. Lo empujan y sigue. Ahí, ahí decís gol. Él quiere pellizcar. Él tiene que ir a terminar. Cuando va la dividida a gols... Es más, es como que... Como quiere pellizcar o quiere despejar con la derecha, no quiere tapar. Vos sabés lo que tenés que bloquear es que pase el rival o que pase la pelota. Había sido todo el partido así, el frenesí, sin medio... Martín, por eso, vos fijate, vamos a mirarla bien. Ya vamos hablando de la jerarquía de Paolo, ¿eh? Ahí viene... Él la quiere como... Porque él sabe que ahí no se falla. Se ve mejor de acá. De acá se ve bien. Él sabe que ahí no... No, no, no. Él tiene que... Ahí se tiene que terminar. No, no. No quiso terminar la jugada. Y además, ni siquiera bloquea al hombre. Ni siquiera comete difracción. Y ahora viene el segundo punto que ahí viene el barullo. ¿Cuál? El arquero de Boca tiene 21 años. No había ninguna chance... ¿21 nada más? ¿Cuándo tiene? ¿Cómo? ¿Cómo? Googleémoslo. No había ninguna chance que se cruzara la pelota. El único lugar donde le podía pegar a Borrera era ahí o al ángulo. ¿Viste que los colombianos a veces le pegan de abajo hacia arriba y le entra el ballique de brazo? Y yo no le echaría la culpa 100%, pero empieza el conteo regresivo de la famosa frase no te salva. Entonces, ahora me pregunto. ¿Quién arquero te salva, Marcelo? Ah, bueno. ¿Quién arquero te salva? Mirá River, lo quilombo que tuvo ahora transformado. ¿No estás jugando en discusión a Rossi? No, yo estoy diciendo que es fácil pegarle a Rossi y decir que a lo mejor Carlito o que más o que Bufarini o que esto. ¿Pero qué arquero te salva en campaña? ¿Quién más? ¿Qué arquero te salva? No. Herrera, a veces. Ahora, ¿qué decís? ¿Se lo comió o no se lo comió el gol? Tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad es el primer palo. Para mí se la mueve una jugada a Borrera igual y es muy rápida. Es muy rápida. Y fíjate que queda pagando por los gols. A ver, no se lo come pero pudo haber hecho algo más. Como en el primer gol de Aldo Sidi. Pudo haber hecho algo más. No en el segundo. No, no, para el primer gol de Aldo Sidi se lo come. Para mí. Se lo come, por eso. Para mí pudo haber hecho algo más. Por ahí es gradual esto. Entra por medio de la área. El primer gol, sí, sí. El segundo es inatajable. A mí lo que me da la sensación es que es cierto. A Boca le faltan tres jugadores fundamentales. Uno sobre todo, que es Barrios. Le falta Cardona y le falta Favre. Pero Boca terminó. Ahora, Rossi, Esteban, Jara, Pará, Rossi y Pablo Pérez. Rossi, Jara, Peruzi. A esta altura creo que Gómez juega contra Colón. Ponele. No, para los gols es titular. Si Gómez no está. No está Gómez. ¿Quién juega? Yo lo que quiero decir es que... No lo haga suplente a Gómez ahora porque sigue siendo titular. Perderá el puesto cuando llegue Gómez. Boca terminó. Vos me estás preguntando a mí que yo tomo temidas terminantes que en cuanto veo que hoy no mete... Ya le di una clase de vida al Chacho Gódeo diciéndole no se regala nada. Porque si no nos hubiéramos sentado a este de acá, a Angelice de acá, a Chiquita y de acá y hubiéramos dicho guardémosla para febrero. No, no, no. Nosotros no regalamos nada. Entonces, para, para, para. Acá no se regala nada. ¿Quién es el dos titular de Boca? Pablo Gómez. Listo. Dale, dale. Hacero suplente mañana. Pablo Gómez, dale. Gómez, Gómez, más. Acá tenés, tenés. ¿Cómo, Gómez? Jara de cuatro. ¿Gómez juega el sábado para Boca? Sí, si viaja mañana, no sé. Yo creo que no. Pero, para, para, no hay necesidad. No va a tener necesidad. Te estoy diciendo que... Un ideal, él está hablando de un ideal. Yo estoy diciendo, Perú si es suplente, Gómez es titular, Magallán, ponele, va a ser suplente y Más es suplente. Va a jugar Fabra. Después, Bufarini es suplente, Chico es suplente, Nande, no sé cómo... Nande, pongámoslo como titular. Nande juega el titular el sábado. Espinosa es suplente, TV es titular, y Pagón es titular. Juego con medio equipo y Mediano. Boca terminó el torneo con buenos resultados y armado. Ahora, lo que pasa es que, para, para, para. Y en vez de fortalecerlo en la pretemporada, por razones extrafutbolísticas, una lesión, el comentario colombiano, la preocupación que debe tener Guillermo es que los recambios no funcionan. No jugó, pero pará, no jugó el Pide Molina. No, ya sé. Jugó Perúce. Pero, fíjate que interesante que River, si hacemos la misma cuenta, River jugó con 10 titulares, Sí. Y el suplente hizo el gol. Y es el que va a ser regresado. Y es el que se supone que salió. El suplente hizo el gol, pero venía jugando. Acá hay un equipo que vos tocas un gol en cada línea y obviamente cambia el equipo. Pero vos crees que Spinoza aprovechó la chance en el verano o más bien la dejó pasar? Yo creo que... El que aprovechó en Boca, el que aprovechó el verano fue Maroni. El único, Maroni. Ahí tenés. El que aprovechó el verano fue Maroni. Después ninguno creció durante el verano. Maroni reconoce que se ganó el lugar. Maroni para mí hoy es mejor que Cardona. Bueno, a Cardona no lo vimos el verano. Y más para jugar a la de ustedes. A mí Maroni me gusta y la verdad que me parece que se ganó a tener opciones. Te voy a decir una cosa. Vos le pusiste la tapa y yo coincido. Me parece que Cardona es un inmenso jugador. Es un crack. Pero yo digo... Ahora después de la pachorra... Si va a jugar Tevez... Si va a jugar Tevez... Si Boca va a jugar con Tevez, con Cardona, con Pavón y con 9... Y bueno, que juegue en el fútbol local con un campeonato de 30. Puede jugar 15 partidos. Así puede jugar. Sí. Con partidos parejos le va a costar. Yo te voy a dar la formación... A salvo que Hernández y Barrio va a tener que limpiar a Pablo Pérez. Yo te voy a dar la formación para el sábado, Leo. A ver. La formación para el sábado y te voy a decir que no importa en este caso el resultado porque no estamos... Con Colón de local. Con Colón de local. Sábado. Duro. No es fácil Colón. No, porque es un equipo trabajado. Boca mucho más, pero Colón... Hay una doble lectura que tenemos que hacer de los equipos y es... Cuando Martín dé el equipo de Boca vamos a decir sí, con este equipo posiblemente el torneo gana. Y después tenemos que hacer una segunda lectura que es si es un equipo para ganar la Copa de Libertadores. Porque el torneo argentino hoy es engañoso. Porque la verdad que el nivel es muy bajo. Entonces vos podés decir este Boca está para campeón, sí. Este Boca para pelear. Para salir campeón caminando en el fútbol argentino, sí. Ahora es un arquero para ganar la Copa de Libertadores. ¿Quién es el Boca? O en la... Si Boca se equivocó. Pero yo te doy una pregunta. Con Batalla. Por eso. Con Bologna. Y con Luz. Yo creo que somos muy terminantes. Pará, pará, pará. ¿Quién fue la figura del gremio campeón de América? El arquero. El arquero. Bueno, no. Te estaba Luan también. No, bueno, pero... Cinco, como se llama Artur. Y el arquero. No, no, pero el arquero contra Lanús y contra Barcelona y Ecuador fue determinante. Y con Lanús. La dos o la abajo. Sí. Hay pocos, a ver, hay pocos arqueros que te garanticen jerarquía por su edad y por su trayectoria. ¿Quién te sabe? Uno es que charló con nosotros en el verano, María Randúja. Pero si Boca lo quiso comprar y no pudo. Hace un año. Pidieron cuatro millones de dólares. ¿Qué querés que me ponga Rodilla? ¿Te lo tiro? No, lo que digo es que a veces hay un precio y a veces hay otro precio. Igual. ¿Vos creés que Boca tenía que ir a comprar un arquero? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero porque el año... Por el arquero como Anduja. ¿Sabés por qué, Leo? Porque el año de Boca hoy es largo y el año de Boca como el año de River es tan peculiar que tiene una final... Martín, para, para, para. Yo te digo, ahí es donde empezamos nosotros... Pero no porque Rossi no haya cumplido. Pero no, pero nosotros tenemos que tener una coherencia. O sea, Boca no puede ser una institución tan importante y por un resultado en un clásico empezaba a tomar decisiones diferentes como había tomado. O sea, si Boca tenía que buscar un arquero no va a empezar a buscarlo hoy cuando estábamos cinco días a empezar con el plato. ¿Vos me preguntás mi opinión o la información? No, no. Pero Boca va a buscar mi opinión. Guillermo y Angelisi van a hablar para ver si hay que reforzar algo de acá hasta el viernes. Porque evidentemente todavía algo le falta. No pudieron cerrar Gaitán porque había una... ¿Cuál es un refuerzo de Boca este semestre? Ávila es refuerzo. Ávila. Por más que lo compraron antes ahora. Tevez. Bufarini. Más. Más. Nada más. ¿Sí? Hasta ahora nada. ¿Y van a venir Gómez? Lo de Gómez no es tan sencillo. Ahora está negociando el jugador con el Milan. No se entrena. Recordemos que entre otros suplentes por ejemplo el Musacchio juega Bonucci y otro italiano que está creciendo. O sea, que no tiene lugar. No tiene lugar. Ahora. Pero una cosa que no tenga lugar otra cosa que no tenga lugar. Está negociando y esta perorata la tenemos hace un mes. No sé si tienen toda la fe, ¿eh? Bueno, entonces Ávila ya lo tenía. Tevez vino porque arregló el solidad de China. Bufarini vimos un precio muy bajo. Más. Dos pardos. Normal. ¿Dónde vas a poner la guita a Boca? O sea, Boca... Tenés que encontrar el jugador primero. Bueno, pero pará. Boca... No la quiso poner en el centro de la mano. Angelice anunció que para este semestre Boca iba a comprar y comprar al jugador y iba a invertir dinero. ¿Dónde está? Bueno, no está. Ahí, por ahí lo gasta en Gómez. Por ahí lo gasta en un enganche. O en un organizador de sobre... Yo creo que Boca se está escondiendo... Sinceramente pienso... No sé si... A lo mejor... No, qué sé yo. Pero algo tiene que ver que no estamos abiertos. Vos decís que estás escondiendo una figura. Y algo tiene que ver. No, no, no. Es escondiendo... O se está guardando... Bueno, para vos... Es difícil esconderte a vos. Lo que quiero decir es... No, pero si Andukar no, pero pará. No, escondiendo dice guardando es un ancho. Andukar habló con nosotros el otro día. O están pensando... Pará. O están pensando en que la primera fase de la Copa con este equipo... Yo estoy seguro... O sea, Boca... No digo que sea un mal equipo. Leo, no. ¿Sabés lo que tiene Boca? Pará, pará. Déjame ser claro en esto. No es un mal equipo. Es un muy buen equipo. Pero a mí me llama la atención que no tenga... Está bien, puede ser rutilante el regreso de Tevez. Es rutilante. No, y además a mitad de año vuelven Gago y Benedetto. O sea, puede conseguir a Boca que se refuerza más todavía. Yo digo que para... Hay un partido que te cambia el semestre. Hay un partido que te cambia el semestre. Es el 14 de marzo. Vos tenés que llegar a ese partido hasta con decisiones si querés por la galería. Tener más de lo que corresponde. Esto es cuando vos vas a salir como una mina. Y decís, te perfumás por demás por la duda que falle algo y que esto y que el otro y el gelcito. Acá tenés que hacer cosas. No hay que hacer nada. A las 13.24 minutos quiero anunciar que Independiente está a punto de comprar Bebelo Reynoso. El pibe de Talleres. 3 millones de dólares el 50% del pase. Tenía la opción de ir a Boca. Bebelo Reynoso prefiere jugar en Independiente y no esperar en Boca. A Boca le pidieron 7 millones de dólares por el pase y tampoco es la solución. Y se enojó a Angelisi con el presidente de Talleres. Con Fassi. Con Fassi se enojó porque le pareció que le pedía demasiado. Independiente en el medio fue y puso el dinero que hacía falta. Boca hizo un último llamado. Independiente que tiene 15 palos. Independiente que tiene 15 millones y que como no pudo contratar a Bellucci contrata a alguien que juega en la misma posición y buscan hacer lo mismo que uno es muy experimentado y el otro es muy joven. Va a enamorar prontamente al hincha de Independiente y olvídate. Yo digo esto Leo. Sí. ¿Por qué Boca no gastó más en un central? Porque no dio una lista de centrales Guillermo. ¿Gómez o nada? No dijo si no es Gómez otro entonces me voy a gastar cegas to cinco. pero cuando Gallardo dijo Prato y Prato salía una locura el presidente de River confiando en Gallardo dijo yo hago una locura porque esta cabeza me lo pide. El tema es son diferentes maneras. No, no por ahí Gallardo para que hace dijo Bueno No, no para que Gallardo también le ha dicho al presidente de River lo contó Donofrio con nosotros que cuando de golpe le piden mucho por un jugador que él solicitó dijo no por esa manera Guillermo también ha pedido por Marchesini por Gómez en su momento por Pizarro hasta que le dijo él al presidente por esa plata no. Fíjate la edad que tiene Gómez Guillermo le pide 24 años porque puede volver a Europa Gómez Perdón Guillermo no está convencido si hay que poner ocho millones de euros por Gómez No, no, no pero lo que digo es que Digo, a ver Gómez Andújar el otro día nos contó que él cree que le queda un 1% de chance para ir al mundial suficiente como para ilusionarse Andújar sabe que si está en buen nivel en la primera de Boca pesa mucho más a la hora de influir en la edición de San Paoli que si está muy bien en el estudiante de la placa Entonces Andújar ¿cómo que tiene que ver si Boca va a buscar un arquero? No, no Boca él quiere y va a llevar un arquero No, no, no yo digo Rocio tengo Rocio ¿Para esa información o opinión de Rocio? No, pero esas son dos cosas distintas una cosa es estar conforme con tu arquero y otra cosa es decirme uno mejor ¿Cuántos reproches tenemos para Rocio? No, no, no Yo no sé ¿Cuántos reproches? Pero si hasta acá a ver Rocio Yo soy un periodista Yo soy Marcelo Palacio un periodista que digo que está viniendo de mayor a menor y que como todavía no se puede decir si se tomó ese gol lo que se empieza a instalar es No te salva nunca Es la previa muchachos primero antes de cantar la camiseta de River de Boca se tiene que transpirar y si no no se la ponga váyase no roben más antes de esa canción hay otra que es una previa que se canta que transitó Lux antes del pequeño camino que fue transitando Lux Muchachos yo les quiero decir una cosa ¿Cuántos llevamos de programa? 27 minutos llevamos de programa ¿Cuántos llevamos de programa? 27 minutos 25 de encuesta 7500 votos 7500 votos Muy parejo ¿Quién pierde más en caso de una transferencia? Estamos distraídos en lo que tiene que ir a buscar uno en lo que va a buscar el otro yo quiero preguntarle ¿Qué hace River si se va al Pitti? ¿Qué hace Boca si se va a Pavón? ¿Con quién lo reemplaza? A Pitti Martínez River que juega siempre bien los clásicos A Pavón Boca que es el único jugador confirmado que tiene la selección argentina para el próximo mundo Bueno, River la contratación de Quintero la hace pensando Pero no juega de lo mismo No, no No juega de lo mismo pero es un zurdo que va a hacer otra parada que tiene otra característica porque Pitti Martínez gambetea y Quintero organiza Pitti Martínez te encara los 90 minutos Sí Que es lo que busca todo técnico del mundo Es rebelde tiene ganas es encarador ¿Qué es lo que busca San Paoli hoy? Sí, el mano a mano El mano a mano por el costado Y piensa que para Pitti Martínez me parece que son horas decisivas hoy y mañana porque según él mismo se comprometió no va a irse en caso de que ya esté organizada el campeonato Claro El libro de pase cierra el jueves en Argentina Y el 31 en Europa Y el 31 cierra en Europa Está bien pero su límite es el jueves o sea ya el jueves ya hoy te digo es un problema porque si te vas hoy lunes tenés tres días para comprar un jugador ¿Entendés lo que quiero decir? Sí O sea me parece que lo de Pitti es una situación que debía resolverse no sé hoy mañana ¿Y por qué Pavón declara lo que declara muchachos? Espero que alguien me lo responda Yo creo que No, no, no ¿Por qué declara así? Busquemos la nota entera porque a mí me dicen A ver qué dijo Pavón Escuchémoslo Vale Ojalá se arrede todo y bueno pueda durante un momento dije que me iba a quedar pero bueno todavía no sé nada y prefiero jugar el partido este está enfocado en esto y no está enfocado en lo que pasa afuera Y después mirás más adelante un poquitito si aparece esa posibilidad Sí, obvio que sí y después me sentaré a hablar con mi repre con mi familia y veré lo que pasa En un momento En un momento me iba a quedar Pero ahora me sentaré a hablar Claramente el representante debe sugerirle Quédate y él debe decirle Tengo ganas de ir Pero Gastón A ver Ahora Vamos por partes Boca no tuvo una sola oferta Boca no tuvo una sola oferta por Pavón Hidalgo que es el que maneja la carrera no tuvo ningún llamado ni de Arsenal ni de ningún club Entonces ¿Están trabajando? Sí Pero para junio después del mundial No ahora Entonces cuando el periodista le pregunta por la posibilidad si aparece y dice si aparece me sentaré con mi familia No hay nada y Pavón no se va Punto Lo repito Si querés entendemos mal lo que dicen No digo En un momento dije que me iba a quedar Pero Pero no le habló Sobre la Pero no le dio Lo que vos estás diciendo Martín Lo que vos estás diciendo que es una información que por supuesto debe ser como vos decís No Es lo que acabo de decir ¿Puedes decir una cosa? ¿Pueden llamar a Fernando Hidalgo? El representante No Tal vez lo que está haciendo Pavón es manifestando un deseo No Algo concreto Yo le hablaba a Fernando Muchachos cuando arreglaron el nuevo contrato de Pavón y cuando se puso esta cláusula de los famosos 37 se apretaron las manos Angelisi e Hidalgo y Le aseguraron al presidente de Boca por el contrato de Pavón que el jugador no se iba Y yo te aseguro que si Hidalgo sale al aire dice que Pavón no se va Como dijo que Belushi no se iba de San Lorenzo y Belushi no se fue de San Lorenzo Por eso estoy diciendo que por ahí es el deseo de Pavón lo que está manifestando Vaya a saber por qué motivo cambió la cabeza de Pavón porque Pavón se quedaba para jugar la Copa Alegatoria y la Copa Alegatoria la tiene que jugar Es una nota de paso antes de entrar a la cancha que te declaran rápido Bueno pero lo dijo Martín Lo que tiene que decir ahí supuestamente es ya estoy a minutos de jugar un clásico tengo muchas ganas de quedarme en Boca no sé nada de ninguna posibilidad estoy metido en Boca y listo Ya está el terminó El verano de Boca fue deficitario Gastón no por el resultado en sí porque a ver es inédito que Boca pierda dos partidos empate el otro y también lo pierda por menales saquemos los resultados Es deficitario porque Guillermo nunca pudo probar su equipo titular Por el suceso de los colombianos no pudo probar su equipo titular Martín para seguramente dar una felpiada importante diciendo jugando así los tres partidos de la copa de local salimos de lo hacer Le sirve para decirle no se gana con el contrato no se gana con la guita no se gana con la doce no se gana con el estadio sino que aparte de jugar también hay que no ganar más ahora con 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 yo juego en Boca y te gano eso es en la estafa que él defiende de España Italia en la estafa de esos campeonatos donde vos ganas con la chapa ganas con la camiseta el sábado Gastón Boca presenta un equipo totalmente diferente Rossi en el lado ¿lo diste al equipo? ¿lo diste o no lo llegaste a dar? a ver Rossi Boca compra un enganche un fantasista y a esta hora están hablando Guillermo y Angelis y yo creo que pueden pedir un jugador ¿quién es? Celarayán Celarayán yo no tengo ese nombre no no está jugando eso yo a un compañero de trabajo de la radio le pongo Bebelo Reynoso lo que conté acá Bebelo a la tarde es un jugador independiente ya no se entregó y él me dice quiero recruco hablé con me pone alguien acá yo creo que Boca quiere el 50% de Celarayán eso dice creo el representante del jugador esto lo dice el periodista Matías Martínez no es un fantasista Celarayán se ha convertido en un jugador que es un volante ofensivo pero Esteban también es una apuesta mira cuando yo hablé de lo que me preguntaba Gastón de a dónde vas a poner o qué jerarquía buscás yo digo una cosa es comprar un jugador consagrado o que al menos haya vestido la camiseta de Boca o que haya pasado por la selección algo en su carrera como para marcar que no va a rubar y yo le dije dos nombres uno es Andújar y el otro es Gaitán lo de Gaitán es imposible por el contrato y lo de Andújar hoy está en estudiante después es verdad que no tiene demasiado que no hay en el mercado pero bueno habrá que audizar el ingenio y que tratar de buscar yo creo que a esta hora están hablando Guillermo y Angelisi para ver hacia dónde apuntar porque quizás el técnico no está convencido en poner 8 por Gómez el equipo Gastón Rossi ayer hablé con Jara en la cancha vuelvo al tema él va a intentar llegar yo creo que no llega por eso me parece que es Bufarini o Peruzzi o Peruzzi Peruzzi en 6 meses queda libre para mí decide siempre mal pero bueno está la duda Golds Magallán Fabra Barrios y de 4 Jara me dijo que va a intentar llegar el titular es Jara Nández Barrios Nández hay que ver ese equipo con Barrios Pavón si el problema es la creación el problema es el equilibrio Pavón Tevez Cardona Bou o Guanchope no está confirmado Guanchope no 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 hizo nada Guanchope como para confirmarse ese me parece un equipo muy bueno es un equipo muy distinto al que jugó ayer Pavón Tevez Cardona Bou o Guanchope confirma mi teoría de que Guillermo no gusta del fútbol de Guanchope Ávila porque para sí lo vi Guanchope juega así siempre y en Gerar viste que chiquito que es el arco cuando suena no de boca viste que chiquitito se juega 10 minutos le dieron un pase corto entonces le tuvo que pegar sin ángulo si le dan un pase fuerte lo taparon yo quiero hacer esto ¿sabes por qué tu hermano es bueno? Gastón ahí dale ¿sabes por qué tu hermano es bueno? porque es bueno porque llama a Gastón porque hizo lo mismo que hacía en la FM cuando cuando Dutón te dice ¿por? pregúntame a mí por favor ¿y por qué si me gusta a Guanchope? ¿te gusta a Guanchope? no porque Pou está ya lo sé vos le preguntás a 100 futboleros y posiblemente 99 te digan hay una o Guancho hizo un gol en una tana ya lo sé no no hizo un gol hizo mucho pero ¿de cuándo? ¿no te dejó? en algún momento bueno pero yo te quiero hacer una cosa Pani y queso ¿a quién elegís? ¿a Guanchope o Bou? Guanchope 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 pero yo no mando Guillermo elige a Bou yo no lo estoy juzgando pero mirame en este momento ¿quién tiene una moneda? mirame en este momento yo no estoy juzgando te estoy diciendo que me parece una rareza porque ninguna rareza en la consideración cualquiera pondría a Guanchope pero en el segundo pero cualquiera no pero estamos equivocados ¿cuántos gols hizo Guanchope? ¿cuántos en el último semestre ¿cuántos gols hizo Guanchope? pero en cuatro ¿cuántos hizo? cuatro o cinco pero Guanchope ¿qué va a hacer? ¿qué pa' que lleva la moneda? porque yo si fuera en este momento hago esto a falta de eso respeto pará pará no es lo mismo hoy es lo mismo pero no es lo mismo Marcelo no es lo mismo no te cagué hoy es lo mismo vos vos a Guanchope ahora Guanchope para vos lo mismo vos a Guanchope para vos es lo mismo de verdad te digo para mí no es lo mismo hoy es lo mismo hoy ahora si vas a decir ahora Guancho para Guancho juega juega el domingo el sábado contra Colón gana Boca dos a uno con dos goles de él de esa que arrastró bajó le rompió el arco va 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 tapa y gole tapa claro que más que vos vos querés que Guanchope ¿dónde juega Boca? en la moneda en la cancha de Boca el sábado por la noche ¿qué es? si Guanchope juega hace dos goles el sábado dos goles así igual a ver esto es información y se queda con el titular hasta que vuelva a ganar de él pero hoy todavía pero por eso yo te estoy diciendo que todos tenemos una imagen de Guanchope con cierto vuelo futbolístico y Guillermo debe tener otra imagen no tiene tanta consecuencia jóvenes como vos también lo hubiese traído a Guanchope antes cuando estaba Benedetto Guanchope tiene un problema Guanchope tiene un problema Guanchope no es un jugador rápido es un jugador de aguantar la pelota qué sé yo ¿cómo son los jugadores aquí? y definir ¿teves con quién quiere jugar? ¿con Guanchope o con Boca? ¿usted quiere jugar con Boca? no corre eso mirá que acá mirá que acá la idea de Boca va al ritmo de Pavón no al ritmo de Guanchope la idea de Guillermo del sábado de gol pido permiso vuelan todos lo mejor de teves antes de irse de Boca fue con Boca adelante así que no yo no pregunto empezó con Benedetto y siguió con Boca igual en este momento lo mejor esos cuatro partidos se desgarró Benedetto jugó Boca no no con San Lorenzo jugó Benedetto y ahí se desgarra se desgarra entra Boca hace un gol con River juega Boca hace un gol y con Racing juega Boca no se había jugado igual en esa serie con un 9 teves y un 9 teves un 9 pero con Boca se entendió bien o sea con quién prefiere está bien pero en el par ¿qué es eso? ¿qué te contaron cuando vos le preguntaste? sentado en esa silla no quiere no quiero que me diga pero más vale pero Martín eso te lo dice cualquier jugador pero después cuando charla o come un asado con los amigos yo creo que si Guillermo se acerca a Tevez y le dice te voy a poner con tal poneme con el que vos quieras Boca se iba de Estados Unidos y también tenía la posibilidad de irse a México porque creía que no iba a jugar porque la verdad que la situación de Boca era de un jugador tapado Guillermo le gusta mucho un jugador que se lesionó en el momento más inoportuno y no volvió cuando el cuerpo técnico quería que cuando jugó Badalá cuando se lesionó si él juega y termina o en Chopito o en Banquito bueno ahora se lesionó el momento inoportuno correcto entonces Marcelo lo que vos estás dando a entender es que a Guillermo no le gusta y eso te lo estoy diciendo desde que empezó el programa no le gusta no le gusta no le gusta hasta que demuestre lo contrario no es fanático no es fanático no es fanático no es fanático pero todos tenemos un buen fanático ahora tiene derecho claro que sí eso es lo que estoy diciendo perdón perdón no le importa si actuás si actuás de una manera con uno estás en la misma para actuar con los demás ¿a quién le está faltando el respeto a la historia del fútbol? no a la historia de nada a la historia del fútbol parece que hay uno que puede jugar en lugar de Cardona no, pero no, no para, para, para yo digo si vos no le pudiste dar un minuto de fútbol en todo el verano por lo que pasó lo castigamos que lo dejaste pastoreando bueno, está bien pero lo ponés por los puntos y como los que jugaron no se dieron cuenta ¿cuándo jugó el último partido Cardona? ¿cuándo jugó el último partido? diciembre principio de diciembre principio de diciembre como a mí hace ocho meses vino acá se puso la camiseta y le pusiste Cardona porque juega bien la pelota después era para el chorriendo meter una laguna pero juega bien Cardona no me respondieron ustedes la gente está respondiendo en gran número no me respondieron ustedes y además lo podría hacer más plural si quisiera van casi 10.000 votos casi 10.000 votos y la pregunta es ¿quién pierde más en caso de una transferencia? River si se va al Piti o Boca si se va a Pavón muy parejo 56 para Pavón 44 para el Piti yo lo podría hacer más plural pero creo que en esto estaríamos todos de acuerdo ¿no? entre los que se fueron o los que casi se van ¿quién pierde más? muchachos ¿quién perdía más? perdón a los chicos de Sportia no sabía que título era de ellos ¿qué título? en Sportia habló Fernando Hidalgo Pavón va a jugar la Copa Libertadores en Boca muy bien Pavón está ajeno a las negociaciones habló en Sportia pero el que habló ayer y dijo lo que dijo fue Pavón no de Algo yo entiendo que Hidalgo le dice quedate acá pero no le está bueno te sorprendió que el jugador dijera ah bueno bueno Fernando Hidalgo vamos a jugar a la pelota está bien pero tampoco es un esclavo si tiene intención de ser vendido en algún momento mirá que a ver un día lo fue más a entrenar y lo tuvieron que vender mirá que arregló mejor que vos mirá que arregló un poquito no que yo sí soy un esclavo mirá que gana mirá que gana un poquito más que vos a ver si le parece que gana 40 lucas como ganaba Martín Martín un pibe poco dócil que se plena que ya me quiero ir no es esa declaración no cambiemos las cosas muchachos supongamos que estaban todos en la lista de partida con el pasaporte en la mano para irse cada uno de sus clubes Pavón de Boca Pitti de River Lautaro de Racing Barco de Independiente Melucci de San Lorenzo esos cinco hay uno que se fue que es Barco y hay otros cuatro que uno pegó en el palo que fue Lautaro otro que se quedó que fue Belucci y estos dos que parece que no se ve ninguno de los dos pero está la posibilidad quien pierde más quien perdía más o quien pierde más en el hipotético caso de que se fuera cada uno yo te digo para mí el que pierde más porque no tiene margen de maniobra y no es porque el jugador sea más importante que los demás es Belucci San Lorenzo perdía mucho y se iba a Belucci porque no hay un jugador cerebro así no 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 incluso a todos claro si vos metes cómo juegan los equipos yo creo que Independiente desde el juego capaz que lo reemplaza Barco que es un jugador bárbaro San Lorenzo a Belucci no lo puede reemplazar ¿y Racing o Lautaro? no Lautaro Martínez no lo puede reemplazar y no tiene guita para reemplazar no tiene plata claro porque Independiente vendió un quiso Vélez lo mejor que le pudo haber pasado a Rapizarda es llegar a un club con algún barullo de promedio hay un problema en la pregunta que la pregunta tiene que ver con la evaluación del equipo con lo que vivimos hasta ahora yo creo que ayer en el segundo tiempo empezó a verse lo que va a ser un cambio sustancial en la historia del Piti Martínez ¿por? para mí es un crecimiento descomunal y casi este año descomunal ¿por qué? porque lo ves como está plantado el tipo tranquilo el tipo está jugando al fútbol parece que disfruta dentro de un clásico ¿entendés? juega bien los clásicos no bueno pero a ver cuando vos te enterás ¿te acuerdas cuando jugaba Riquelme los clásicos? que parecía que el tipo que lo disfrutaba el famoso estoy jugando en el patio de mi casa bueno eso es para contados jugadores para elegidos jugadores y generalmente llega después de una trayectoria que te avala de jugar bien es el clase de partidos lo que estamos viendo lo que a lo mejor estamos empezando estamos en los primeros en los primeros instantes en el crecimiento en el florecimiento de un jugador como Peter Martínez que sin tanto historia y sin tanto respaldo si bien siempre ha sido muy respaldado por la Jordan River jugó el partido como si estuviera jugando en el patio de su casa y agarraba veía una meseta de boca y se la encaraba y se la limpiaba entonces digo con esa naturalidad jugó esta clase de partidos que me invito a pensar que estamos haciendo una evaluación en función de lo que hemos visto pero ojo que yo creo que los jugadores siempre cambian para mí no hay mayor proyección en el fútbol argentino que Lautaro Martínez no hay mayor proyección yo creo que ninguno de los cinco tiene reemplazo inmediato en ninguno de sus cinco equipos y no por eso planteo los cinco nombres que es más fácil buscar el tema si tenés billetera para que salés a buscar no, no no es billetera que es lo que más les cuesta a los entrenadores encontrar para mí un cerebro goles para mí un cerebro mira independiente necesitaba goles fue a buscar a Gigliotti a China a China fue a buscar a Gigliotti y Gigliotti por qué Pavón se impone en la selección porque no hay jugadores que desequilibren por afuera es lo que por qué el Barcelona gastó 160 igual es una discusión en donde todos podemos tener razón porque son todos buenos los que se van entonces vas a encontrar en cada una de las pérdidas vas a encontrar un argumento yo creo que en Boca y en Río es parejo el daño que te hace la salida muy parejo y hoy en día no tiene no tiene reemplazo ni rojo me parece que no no es Pavón o sea Spinoza bueno pero está buscando el puesto o está buscando la misma jerarquía es la misma característica pero no tiene la jerarquía pero lo que pasa es que Pavón bueno pero a uno lo trajiste por 500 lucas al préstamo y otro 37 igual Pavón no fue Pavón no fue Pavón desde el primer partido que jugó Pavón fue teniendo Pitti Martínez no fue Pitti Martínez el que valoramos Chiflíderos Zumbíderos Pitti Martínez es un producto de su talento y de una banca como pocas veces se ha visto Lautaro Martínez y Barco fueron dos jugadores que debutaron el día que debutaron pasaron a ser titulares y pasaron a rendir no son la regla habitual del fútbol no han tenido el bache propio de que ya rindió bien después del debut y no tuvieron quien entrando de a poquito entraron jugaron hicieron lo suyo y le fue bárbaro me parece a mí que la pregunta más que apuntar a la calidad de cada uno de los jugadores apunta a la función para mí lo más difícil hoy de encontrar en el fútbol es el cerebro mira Boca está fallando te lo digo así puntualmente porque estoy pensando cómo puede ser que Boca hoy no diga fuimos a comprar a Messi bueno Messi pero que no pero este juego el otro día bueno no está convencido ayer Messi volvió a ser el de los 20 no pero Martín no era un reflejo casi de veranos en los que un equipo no anduvo bien responder con alguna cosita lo que pasa es que a ver fueron incorporando a medida que pasó el tiempo no es que Boca rompe el mercado en este semestre porque no había traído a One Shop y lo tiene hace 6 meses y lo usa ahora o sea por ahí si hoy Boca no tuvieron delante dice bueno va a buscar a One Shop y es la etapa de los diarios ya la tuvo la etapa de los diarios ahora tiene que jugar yo creo que quizá falta un jugador más y estoy hablando para la copa no para el campeonato porque vos en junio tenés la posibilidad de vuelta de traer jugadores ahora este es un semestre tan particular por el mundial y por el 14 de marzo que quizá merece ese esfuerzo extra de decir tengo de más no importa y además porque como está el mundial hay muchos jugadores que se quieren mostrar el jugador que no juega en Europa y que cree tener chance para la selección levanta la mano y está dispuesto a volver no te digo por chau chau a irse a cualquier lado hoy hay jugadores de la selección argentina que no tienen minutos de sus clubes que se están yendo a jugar a China Macherano es uno Augusto Fernández es otro van a buscar minutos van a buscar minutos y plata van a encontrar plata vamos a decir la verdad no van a buscar plata para jugar Macherano venir a Argentina y juega claro pero van a buscar minutos y se encuentran con plata vamos a decir las cosas como son sí pero lo que lo que los convence por completo yo te diría una cosa yo te diría una cosa es complicado es complicado irse a jugar a China seis meses antes del mundial para ganar ritmo para el mundial es un fútbol totalmente de segundo orden totalmente o tercero no sé Marcelo el caso de Macherano es distinto ¿cuál es distinto? Macherano es distinto porque es un jugador de 34 años no lo vendía en Europa y el pase lo tasaron en 10 millones de dólares entonces no había un club de Brasil que pusiera 10 millones son malos entonces los Barcelona son malos y desagradecidos porque si Macherano se quiere ir a jugar no sabés cuidar no sabés cuidar cómo no va a ir al Celta de Vigo cómo no va a ir a Cosa que dice que si iba de España que cobran 10 millones de dólares el equipo que lo llevaba de hecho seamos caritativos listos que la juega China se encuentra con plata y tiene los minutos que quiere después hay que ver si San Paolo y lo lleva igual yo te digo para mí Macherano para mí el carrerón brillante fundamental para Argentina por su inteligencia por su compromiso por lo que por lo que ha demostrado en la cancha además de que afuera de la cancha me parece un ejemplo dice a China antes del Mundial tienen que llegar los dos sin lesiones de acá a Junio es la ilusión que tienen Macherano está convencido de que si juega seguido no importa en qué nivel si juega seguido no tendrás problema con eso si juega acá al 12 también pero no no seas mal pero en serio pero en el fondo a ver Paulinho jugaba en China pero te lo dijo usted de sacar me fui de vacaciones en el mes ¿eh? ¿y Paulinho? ¿pues viste que cuánto le costó adaptarse al Barcelona y al ritmo del fútbol español? nada nada ah se me duele que todos los delanteros salvo a Suárez y Messi vamos a hablar de excepciones debe haber en todo caso debe haber flacos que comen mucho no Renato Augusto tomé juega en China va a la selección de Brasil que te bró por lo general el que come copos de flacos es el que come mucho de gordo o sea después tenés excepciones che como come ese tipo y está flaco no hubo uno ¿por qué? es lo que hizo que Paulinho gracias Marcelo mirá de pecho y juego te digo ¿por qué cuando llegó al Barcelona rindió el día cero? no sé por la jerarquía que tiene o sea vos tenés ritmo de competencia y después la jerarquía ¿no le quieres empaquetar a mí con que está bueno ir a para Mascherano ir a China para que tenga rodaje? bueno no me empaquetá yo lo quiero demasiado a Mascherano y lo valoro como profesional como para pelearme por eso pero te estoy explicando que no lo vendía en Europa no claro no lo vendía en Europa no lo vendía no 10 palos ¿quién lo ponía? no lo quería el 10 palos acá también 10 palos claro la liga de Brasil a Europa no lo vendía a Banffy le pidieron 10 palos claro tenemos que hacer una pausa y yo quiero ver a la vuelta a mí me quieren empaquetar pero en serio a mí me pueden a ver ¿con qué me pueden empaquetar? y se compracciona ¿qué sé yo? Juan Napoli para eso no tengo la menor idea pero en estos temas pero en estos temas de pillería empaquetar no díganme Marce nos tiene un centro de si sos comprensivo de la situación ningún tipo de inconveniente los acompaño a mentir vamos a mentir juntos espérame pero empaquetar a los 51 años me van a empaquetar si venía a Banffy le salía 10 millones de dólares a Banffy yo te pregunto Marcelo yo te pregunto vos jugás en el Barcelona con Macherano es la combineta ahí está es la combineta por un lado más plata de la que gano por otro lado más minutos que lo que tengo ¿por qué vos vas a poner una cosa por sobre la otra? no existe jugar en China perdón ¿y cómo llegamos a Macherano y a China? ¿cómo llegamos a Macherano y a China? vos dijiste todavía el nombre que sabés por lado porque no dijiste el enganche de hoy Boca no lo sé yo escuché bien Boca va a buscar un qué? un fantasista un fantasista ¿y qué hace con Pablo? yo dije que bueno evidentemente Tebe no es fantasista este Tebe no sé habría que encontrarle no no vamos a hablar claramente muy bien estamos dando vuelta Carlito primero él y no sé si Mandrake alguien le tiene que encontrar un lugar donde juegue bien atrás de nueve atrás de nueve ¿qué es esa pelotudez atrás de nueve el invento del modernismo atrás de nueve segunda punta todas cosas que no sabemos ahora yo te digo ¿qué es un 7? ¿vos qué me decís? un puntero derecho un win derecho ¿qué es un 11? un puntero izquierdo ¿qué es un 10? ¿qué hace? ñoca ¿qué es un 5? ah cómo me gusta ¿qué es un arquero? la Noma ataca con la Noma y deja el primer paro libreta pero para ¿qué miércoles es? un segunda punta un escondido ¿de qué juega Cardona? primero juega bien bueno dale debe también ¿de qué juega Cardona? no no pero Carlito no puede no sé a Carlito habría que ir una paranea ya hay que hasta altura habría que ir una bruja un vidente Carlos 3 metros a la izquierda no sé porque yo ya no sé de dónde atrás del 9 va a jugar ¿qué es atrás del 9? nadie puede saber que ah Riquel me era enganche no no la diferencia es que el enganche no es una posición es una función entonces Tebe puede jugar en el lugar donde juega el 10 pero no es un enganche porque su función en la cancha es otra a ver ¿de qué juega? ¿de qué juega ahí lo que estamos viendo? es un enganche es un enganche bueno ¿me dejan ir a la pausa? hoy vamos hasta las 2 y media se terminó esto de 3 horas ahora vinieron los gobas vinieron los gobas de Buenos Aires por eso vinieron uno que estuvo en el spa de Seiza con la vaquita yo quiero ver yo quiero ver después de la pausa porque se filtró en las redes sociales un video de Messi del 2008 diciendo que de ayer digo no hace 10 años ¿no es de ahora? o Messi está así ahora ¿no es de la barba? querés que te acompañemos vos lo viste ayer me parece que era ayer querés que era lo viste ayer lo muestro después de con sale ahora han dado su respuesta y han quedado inscriptos automáticamente para este sorteo una camiseta que no solamente lleva a los autógrafos sino también la dedicatoria para este 2018 el que más lejos fue fue Burru Chávez que habló del mundial y que habló de la ilusión de conquistar los demás fueron todos mucho más cautos con muy buenos deseos para el año pero sin meter demasiado los pies ahí con la cautela que se recomienda puedo hacerte una cosa que no se hace por supuesto porque bueno no lo hablamos previamente vos me dijiste a mí Gastón que era muy importante era muy importante para que Messi tuviera un buen mundial que en la pretemporada anterior que en Europa es en junio pasado si no se o en agosto perdón en agosto pasado y por lo que estamos viendo de Messi en estos últimos partidos yo no viste siempre soy cauto no me gusta pero estamos viendo como que no pareciera que tuviera algún no lo quiero decir pero se lo ve bien se lo ve muy bien hay una gran diferencia entre este Messi y el de las temporadas anteriores no juega todo no juega todo no juega los 90 minutos de todos los partidos y vos que querés decir con eso hizo una buena pretemporada y que durante el año y lo dijo que entendió que por momentos tiene que regular porque no tiene 20 años lo va cuidando para el mundial lo habló con San Paolo y ahora se está cuidando para el mundial si él tiene una obsesión con el mundial tiene una obsesión con el mundial como ya me pongo diferente y si tiene una obsesión con el mundial vos lo ves jugar ayer si bueno lo ves jugar ayer lo ves encarar a los rivales porque el Betis viene de ganar el clásico de Sevilla en este mismo campeonato le ganó al Real Madrid yo lo que veía hacer a Messi ayer se lo veía hacer a Messi cuando ya Messi era Messi en los videitos que aparecieron cuando era chiquito que jugaba con todos los pibitos de su edad y los mareaba como decíamos los mareaba a todos y hacía el gol eso es lo que hizo ayer bueno así jugó ayer vos por ahí no viste el partido o no viste los compactos o viste los goles nomás bueno miren lo que hizo Messi ayer se tira el círculo central la aguanta encara infracción no, que si ayer no le pega primer tiempo no primer tiempo si, ayer le pegaron acá asistiendo como le encanta ser este Jordi Alba que socio encontró Jordi Alba que es el que mejor lo entiende en el Barcelona extraordinario y Busquets Busquets que lo entiende mejor que ninguno mirá este giro mirá este giro lo agarran de la camiseta a no ser que viene que lo agarran de la camiseta y mirá a Rakitic como se la tira larga se la devuelve claro después es bueno el intento yo a diferencia de lo que cree Martín de que allá le pegan igual que le podrían pegar acá yo creo que le permiten correr más con la pelota acá te cortan bueno en el mundial se va a jugar así en el mundial se va a jugar así no se va a jugar como acá acá mira lo espera esas corridas lo encara y lo pasa acá otra vez esta es la jugada querida mirá 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 como lo saca a pasear por un lado por el otro lo agarra de la camiseta y lo golpea en la cabeza estas cosas sin querer se la veía a Messi cuando era chiquito o sea que él jugaba con chicos de su edad viste cuando vos sos pibe en general que juegan bien juegan con los pibe más grandes acá Busquets la recupera él en posición de gol saca de medio en qué momento lo vio Busquets para hacer siempre Busquets es el mejor 5 que viste en mi vida es el mejor 5 en cuanto a lo que es la distribución del juego en Barcelona para el equipo de Barcelona es un 5 es inoperable yo no vi un 5 mejor y acá mirá los espera en el área el gol de Suárez después del centro de Rakitic acá otra vez mirá se la van a dar larga y él va pica al espacio está jugando casi que de 9 de vuelta le agarra al arco pero con potencia es que para mí tiene que jugar ahí iban 30 al 6 de 9 lo que Marcelo no entiende bueno acá de vuelta mirá mal entrega y queda mano a mano vos fijate como los junta los junta los espera este es increíble y mirá como define con desprecio define como en el jardín de la casa estamos hablando de una posición de Messi y Gastón en un equipo en donde lo entienden bárbaro claro también es difícil comparar pero que Messi hoy es delantero es la confianza y es un nivel físico que él no tuvo antes de Brasil que si lo tuvo antes de Sudáfrica que si lo tuvo antes de Sudáfrica Sudáfrica también era un jugador que te encaraba y te limpiaba después 5 minutos de los paros hace 8 años claro hace 8 años y hoy vuelve a estar igual voy a decir como 8 años después con 30 años vuelve a estar igual y evidentemente hizo un buen trabajo de pretemporada tengo miedo ¿de qué? porque falta mucho tendría que estar así dentro de 5 meses claro vos decís que está a punto tenés el asado hecho que no juegue que no juegue este partido tenés el asado a punto pero son las 7 de la tarde yo voy a contar una infidencia perdón voy a contar una infidencia mirá esta mirá de donde sale de Sudáfrica acá reventala que te apuran reventala que te apuran bueno pará yo le pego la patada ¿dónde está? con un caño fue otra cosa mirá como lo aplauden los andaluces los aplausos son de los hinchas del Betis ¿escucharon el fondo ese? sí escucharon como lo aplaudieron los rivales y mirá donde termina la jugada en el punto penal acá está acá tienen que hacer unas puñaladas ¿no? sí está bien pero lo aplaudieron los rivales ¿qué hace? el Rakitic se corrió ¿viste? tengo miedo que lo compre boca estas son las corridas que yo creo que pero vos mirá van 44 al segundo tiempo tres pelotudos a mí el mesista número 2 porque el número 1 gastón a mí el mesista número 2 hay un troterío al lado que acá imagina Schiavi Bermúdez Cerna no 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 Maidana Maidana y Poncio deja el fútbol no lo agarra no lo agarra no sea malo cuando jugó el Mundial de Club River con una de las mejores defensas que tuvo y con Craneviste que salga con el Foppe muy buena manera muy buena manera no lo agarra ni gana el partido igual pero de las 10 corridas en 5 le dejan el tobillo así sí sí muy bien Esteban muy bien aplaudiendo los que leen Paz Paz estoy escribiendo lo que podría llegar a pasar yo quiero cometer una infidencia a ver hoy Sampaoli tiene varias dudas y muy pocas confirmaciones bien bien hay que dudar la certeza las tiene fundamentalmente en 3 jugadores empezando por Messi Messi siguiendo por Agüero y Otamendi sí Agüero y Otamendi voy a contar algo que me traje del viaje de diciembre post sorteo ¿qué trajiste? tanto el Manchester City con Agüero y Otamendi como el Barcelona con Messi y también Mascherano ahora Mascherano no va a estar tenían como prioridad en esta temporada liquidar la liga cuanto antes no quería ellos saben que es fundamental para su preparación para el Mundial salir campeones en abril no llegar extenuados a mayo con la definición de la liga y si llegan lejos en la Champions tener que jugar todos los minutos de todos los partidos en la recta final de la temporada y se les está cumpliendo se les cumple al Manchester City porque juega mejor que ningún otro equipo le saca 11 puntos de segundo del mundo del mundo hoy el Manchester City y el Barcelona tiene la buena noticia que el Real Madrid por primera vez no le compite porque está muy lejos entonces el Barcelona puede llegar si sigue así sale campeón 5 fechas antes el Manchester City sale campeón 5 fechas antes y a los jugadores que mejor están vos te aseguras que no lleguen al final de la temporada saturados salvo que jueguen en la final de la Champions no pero no la juegas saturados pues yo le dije a Kun le digo si juegas la final de la Champions si pero no tengo que jugar Liga Champions Liga Champions Liga Champions jugaré solo Champions y en la liga jugará otro entonces no llegas saturados llegas con competencia llegas con ánimo deportivo pero sin el desgaste físico de jugar miércoles y domingo en mayo si hablamos de un poco esto que piensan ustedes de Cristiano Ronaldo sacando el celular para mirarse lo describe como estaba la última hora que tenía no describe está mal está mal yo por ejemplo cuando salí al aire me saco una foto para ver como estoy peinado pero yo sabía no puedo creer no puedo creerlo está mal hola Juanita se miró el culo la Juana Palacios está Antonia hola Antonia ahora va a venir a decir unas palabras va a contar de qué cuadros son cada uno de los integrantes y por qué y por qué de qué cuadros son cada uno de los integrantes del equipo de los que estamos sentados acá y los que están de vacaciones qué suerte haberlo hecho hace tanto tiempo y que tantas dificultades me traen qué linda trenza que tenés Juana se la hizo el padre la trenza con caracoles sí con caracoles entonces es una la verdad que está buenísimo que las certezas estén tan afiladas y que estén en tan buen nivel el problema son las dudas y quién evacúa las dudas mañana San Paoli se va a juntar Gastón con Pipa Higuaín y con Dybala estuvo ayer con Papu Gómez vio el partido ganó el Napoli sí ganó el Napoli fue a jugar a la Juventus y mañana se viene cara a cara con Gonzalo Higuaín que hace tiempo no se ve la última vez había sido en Londres cuando le entró yo quiero decir que a mí me encanta el Pipa Higuaín que acá en la Argentina fue desfenestrado especialmente por Gastón Recondo y Marcelo Calder no especialmente por eso pero la gente se la agarró y bueno ya sabemos injustamente injustamente pero a mí más allá de lo que pase para la selección y creo que Higuaín y Agüero tiene que estar obviamente me parece que un jugador que no que yo no sabría cómo dejarlo afuera es a Lautaro Martínez Marcelo repetirle tu teoría con la que arrancamos el programa hace 48 horas sobre Higuaín Lautaro Martínez ¿estás acá o estás allá? sí estoy atento sin mi brillantez esto no sería un éxito ¿cómo arrancaste el programa? no yo digo que se cometieron dos grandes injusticias en el fútbol argentino fue la Maradona en el 78 Menotti lo reconoció el verano pasado en este programa la segunda haber quedado fuera de un Mundial con Messi en el banco y Jardineo Cruza dentro de la cancha y que San Paolo está a tiempo de no cometer la tercera gran injusticia de la historia del fútbol argentino de dejar afuera de una lista que nosotros tenemos que ser como los ingleses a Owens nos llevaron 17 años y jugó y hizo un gol y a Ronaldo y a Ronaldo también no lo tenemos que tener miedo como tampoco tiene que tener miedo poner a Guillermo o sacar a alguno de los que fueron ayer y ponen a Marones sin tempran pulso los tiene por ahí basta de hacer gutar los jugadores de fútbol a los 16 tienen entre uno y dos hijos no es más que antes se tenía un hijo a los 40 años o sea ya son grandes el tema es que si vos llevas dos jugadores por puesto por ahí no llevas tres delanteros entonces para llevar tres delanteros o sea Agüero es el titular Higuaín uno de los que pega patada no va al Mundial y ahí nadie sacó ¿y si juegan los dos juntos? yo pregunto ¿vos querés decir? si juegan los dos juntos es más fácil que entre ¿qué crees que tenga 26 años para estudiar? pero no había además es una alternativa yo no te estoy diciendo es un jugador que te puede revolucionar un partido que puede entrar y con la potencia que tiene después ya ha puesto una defensa yo digo que en esta gira que está haciendo Sampaoli por Europa una de las porque el técnico tiene una idea ¿lo conoce a Messi a Doutor Martínez? si lo conoce Messi conoce al entrenador de las inferiores de Doutor Martínez sabe quién lo dirigió a los inferiores pero no compartieron Sampaoli tenía una idea tiene una idea pero entiende que tiene jugadores a los cuales él también se tiene que adaptar porque no hay tiempo para que los jugadores se adapten tanto a él eso es muy bueno bueno me parece que de esta gira se viene con un convencimiento en cuanto a la conformación de la defensa si están bien ¿de apellidos o de cantidad de jugadores? apellidos y sistema y con apellido voté Mercado Otam Funes Mori Rojo Funes Mori Rojo la defensa de la Copa América de Estados Unidos es un gran cambio Martino a Rojo a Rojo a Funes Mori lo elige por el pasado si están bien si están bien no por eso no 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 a ver si está en su ideal y si a Rojo está jugando en Manchester el titular no es por el pasado en su ideal está bien ¿quién tiene presente por la izquierda? Taliafico Taliafico debutó y fue figura en el primer partido ¿por qué subestiman tan libremente Marcelo no es bien presente juega de titular en un equipo de los más importantes del mundo ¿vos crees que juega cualquiera en United? no no en serio te digo no no juega en cualquiera porque él subestima no ya lo sé presente Martín no 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 presente no es Marcelo no es lo mismo yo creo que es suplente en el Manchester United juega Marcelo es lo mismo que un canal barrial es lo mismo es lo mismo una radio barrial que una radio líder no no es lo mismo es lo mismo haberte puesto la camiseta argentina que no haberte la puesto nunca no no es lo mismo entonces no subestime pero cómo no va a ser está bueno ir a 12 puntos del City como va el United ¿qué tiene que ver? no porque me lo nombraron como si lo hubiera ¿pero sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo o no? no seguro el Milan también el Milan también pero ya está ahora la liga italiana la jugará Juventus el Milan no es un equipo que contactó a jugadores vos pasás del hospital a la maratón muy rápido yo digo es el mejor es el mejor momento de rojo no no es el mejor momento es normal que no lo sea pero si viene de una lesión hace un mes y medio por eso es normal es por presente es por apellido pero ha jugado un mundial y dos copas a cuestionar un jugador así están en condiciones físicas si están en condiciones físicas ese es el ideal con lo cual te invito a pensar que quizás sumen no hay jugadores después viene a mí me preocupa el 5 el 5 el 5 te preocupa ¿por qué? porque creo que tiene que ser un juego joven yo creo lo mismo de los que probó el que más me gustó fue Gran Evita contra Rusia lo que pasa es que Gran Evita tampoco juega demasiado no está jugando tanto en el cine tenemos que hacer una pausa entró Centurión a hacerse la realización médica en Racing es nuevo jugador de Racing ya habrá que ver cuándo debuta también hay novedades en Independiente con la llegada de Bebelo Reynoso yo tengo la definición sobre Pity Martínez y una noticia que llega desde Italia desde Milán y más boca arriba sobre Gustavo Gómez si llega desde Milán sobre Gustavo Gómez atención la gente de Boca atención Guillermo y Gustavo que están muy pendientes de esto hacemos la pausa en seguida buenas decisiones de Tevez estamos viendo que no juega estancado entre los dos centrales o sea ¿es un mal partido de Tevez? no no es un mal partido de Tevez hasta acá no atajó Luz no pateó el arco Boca en todo el partido un mal partido no ahora yo quiero decirle desde el aspecto que le tengo a Luz si jugó de 9 con sus características no tuvieron ni la picadilla de patinarle no no o de hacer lo que que se ponga en la rueda que dude de hacer lo que Luz le gane el puesto a Armani ayer porque la rompía toda o de hacerle 5 goles o sea si hay alguien que vos decís lo voy a probar de todos lados Luz que no viene en el mejor momento que vos decís ¿qué hacemos? pero era uno uno de los ingredientes que tenía el partido era saber cómo iba a responder Luz no sabemos porque no le pateó el arco Boca y es preocupante yo creo que ahí River también dio un salto de calidad en lo que fue la postura defensiva la fortaleza que mostró en un sector en el que en los últimos tiempos había sufrido mucho viene sufriendo mucho River y fue notable como desde mi punto de vista Martínez Cuarta y Pinola jugaron como con con un entendimiento como si fuera una unidad como si fuera una unidad claramente con una lectura de acá no se jode me parece que jugaron acá no se jode firme y sacarla son dos jugadores que tienen la tendencia por sus condiciones técnicas a querer jugar un poquito más y en esta oportunidad me parece que dijeron bueno acá que no pasen y para mí fue muy importante el rendimiento de Sarachi que justamente que justamente mostró una velocidad una marcha que hizo que Pavón no pudiera tener que hiciera falta Pavón de la impotencia de no poder superarlo y terminaba camiseteando y falta igual a ver a mí no me sorprende Marcelo agarrás el River de ayer 11 jugadores que están acostumbrados a jugar de manera colectiva y agarrás el Boca que jugó ayer de entrada y si querés con alguna incorporación fíjate Bufarín es nuevo y además jugó en una posición de interior a veces de doble 5 volante con llegada volante de marca después más nuevo Tevez se tiene que adaptar a jugar con sus compañeros que es lógico Chico primer partido de los más importantes y después entró Guanchope entonces no miremos el resultado hubo 15 minutos y hoy lo charlábamos con Leo en la mañana entre los 25 30 y antes del 20 de River Boca tuvo ímpetu las divididas eran de Boca esa jugada de velocidad que hace Boca rápido sin llegada sin llegada y sin lucidez de 3 cuartos para adelante pero después del segundo tiempo fue todo el día después de un buen comienzo había perdido una marcha pero yo creo que Boca vamos a temas puntuales ¿dónde va a poner la guita Boca? vamos a temas puntuales vamos a temas puntuales José Jerarquía que se llama Paolo Bolts yo lo bautizo como José Jerarquía comete un error un pecado de juventud sí él no puede querer robar no es el único que no tiene no, pecado de juventud solamente un tipo un joven que quiere dejar en vez de tapar no, quiere robarla la pelota en vez de ir al piso no es parir al piso cuando se le va cuando se le va a larga vos tenés que ir al piso para poner pero no para poner para hacer foul no, no él no está nadie está en condiciones después de los 30 años de pellizcar poné el gol él va a querer puntear una pelota cuando tiene que ir a meter entonces error de juventud y ahora vamos a un tema que el compañero de la derecha viene hace un tiempo el señor Martín Arevalo Martín Arevalo yo creo que no es fácil yo creo que voy a hacer un tema a ver el gol vamos con el gol ahí está viene para atrás va a salir jugando bien del arranque lo agarramos Lux la tira medio mal ahí para Poncio y arranca arriba Poncio la resuelve controla nadie sale a taparlo esto es una cosa que Guillermo lo puso medio nervioso Boca no presionaba claro lo dejaba jugar ahí lo tira Pitti la juega con volve bien borré acá lo empujan y sigue ahí, ahí decimos él quiere pellizcar él tiene que ir a terminar cuando va la dividida a gol es más es como que como quiere pellizcar o quiere despejar con la derecha no quiere tapar vos sabés lo que tenés que bloquear es que pase el rival o que pase la pelota había sido todo el partido así frenesí sin medio Martín, no por eso vos fijate vamos a mirarla bien te vamos hablando de la jerarquía de Paolo ahí viene él la quiere como no, él no puede fallar ahí porque él sabe que ahí no se falla se ve mejor de acá de acá se ve bien él sabe caído no, no, no ahí se tiene que terminar no, no no quiso terminar la jugada no, y además ni siquiera bloquea al hombre ni siquiera comete difracción y ahora viene el segundo punto que ahí viene el barullo ¿cuál? el arquero de Boca tiene 21 años no había ninguna chance 21 nada más ¿cuándo tiene? ¿cuándo tiene? vos cómo googleémoslo no había ninguna chance que se cruzara la pelota el único lugar donde le podía pegar a Borrera ahí o al ángulo viste que los colombianos a veces le pegan de abajo hacia arriba y le entra el ballique de brazo y yo no le echaría la culpa 100% pero empieza el conteo regresivo de la famosa frase no te salva entonces ahora no pregunto ¿qué arquero te salva? ¿qué arquero te salva? mirá River lo quilombo que tuvo ahora transformado ¿no estás jugando en discusión a Rossi? no, yo estoy diciendo ¿y Arevalo sí? que es fácil pegarle a Rossi y decir que a lo mejor Carlito o que más o que Bufarini o que esto pero ¿qué arquero te salva? campaña ¿quién más? ¿qué arquero te salva? no Herrera a veces ahora, ¿qué decís? ¿se lo comió o no se lo comió el gol? tiene responsabilidad tiene responsabilidad es el primer pago para mí se la mueve una jugada a Borrera igual y es muy rápida es muy rápida y fíjate que queda pagando por los gols no, no sé a ver, no se lo comió pero pudo haber hecho algo más como en el primer gol de Aldo Sibis para mí se lo comió por eso para mí pudo haber hecho algo más por ahí es gradual esto entra por medio el primer gol el segundo es inatajable a mí lo que me da la sensación es que es cierto a Boca le faltan tres jugadores fundamentales uno sobre todo que es Barrios le falta a Cardona y le falta a Favre pero Boca terminó para Rossi Esteban Jara Pará Rosi y Pablo Pérez Rosi Jara Peruzi a esta altura creo creo que Gómez juega contra Colón ponele si Gómez no está no está Gómez quien juega yo lo que quiero decir es que no lo haga suplente a Gómez ahora porque sigue siendo titular perderá el puesto cuando llegue Gómez Boca terminó vos me estás preguntando a mí que yo tomo temidas terminantes que en cuanto veo que hoy no mete Leo ya le di una clase de vida al Chacho Gódeo diciéndole no se regala nada porque si no no hubiéramos sentado a este de acá a Angelice de acá a Chiquita de acá y hubiéramos dicho guardémosla para febrero no, no, no nosotros no regalamos nada entonces para, para, para acá no se regala nada ¿quién es el dos titular de Boca? Pablo Gómez listo dale, dale a cero suplente mañana Pablo Gómez dale Gómez Gómez más acá tenés tenés Jara de cuatro ¿Gómez juega el sábado para Boca? no sé si viaja mañana no sé yo creo que no pero para, para, para no hay necesidad no va a tener necesidad te estoy diciendo que es un ideal él está hablando de un ideal yo estoy diciendo Peruzi es suplente Gómez es titular Magallán ponele va a ser suplente y Más es suplente va a jugar Fabra después Bufarini es suplente Chico es suplente Nande no sé Nande pongámoslo como titular Nande juega el titular el sábado bueno Espinosa es suplente sí TBS es titular y Pagón es titular jugó con medio equipo 6-5 y medio Boca terminó el torneo con buenos resultados y armado para lo que pasa que para armar y en vez de fortalecerlo en la pretemporada por razones extrafutbolísticas hace una lesión la preocupación que debe tener Guillermo es que los recambios no funcionan pero pará no jugó el pibe Molina no ya sé jugó Peruzi fíjate que interesante que River si hacemos la misma cuenta River jugó con 10 titulares sí y el suplente hizo el gol y es el que va a ser regresado y es el que se supone pero vos vos que crees el suplente hizo el gol pero venía jugando acá hay un equipo que vos tocas un gol en cada línea y obviamente cambia el equipo pero vos crees que Espinosa aprovechó la chance en el verano o más bien la dejó pasar yo creo el que aprovechó en Boca el que aprovechó el verano fue Maroni el único Maroni ahí tenés después ninguno creció durante el verano Maroni para mí hoy es mejor que Cardona bueno a Cardona no lo vimos el verano y más para jugar a mí Maroni me gusta y la verdad me parece que no tener opciones te voy a decir una cosa vos le pusiste la tapa y yo coincido me parece que Cardona es un inmenso jugador es un argentino también del internacional con muy buena presencia argentina este fin de semana y con muchas novedades que se están produciendo en estos momentos el retorno entre otros del querido Leo Farinella del querido Esteban Edul bienvenidos muchachos de vuelta han descansado bastante se les ve en el semblante y en el color no pueden bajar el rating que venimos nosotros con tres horas remando y sacrificando yo no sé desde cuándo se han ganado el rol de Estrella les ha ido tan bien que no pienso participar pienso estar acá sería bueno solamente quiero decir primero muchas gracias a todos mis compañeros que han hecho un excelente verano y segundo un gran feliz cumpleaños para mi hijo que hoy está cumpliendo años 17 años me parece increíble me parece increíble que ya hayan pasado 17 años de aquel momento en que yo presente en esa sala de partos en la que la madre tenía una cesárea estábamos ahí y me entregaron a mi hijo y es un momento que los que no han sido padres no saben lo que es los que han sido saben lo que es me lo habían dicho de todas maneras no se puede uno preparar para eso y ya pasaron 17 años y parece increíble feliz cumpleaños para vos también feliz cumpleaños como padre estoy muy contento y muy orgulloso de mi hijo exacto y un abrazo grande al querido Juan está el Juan bueno y tuvo un regalito este es el Juan bueno le hicieron un regalo lindo le hicieron un regalito es un Juan bueno ahí te todo es bueno es travieso el tuyo pero bueno está demasiado marcado pensando 100 mil está demasiado no 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 el Juan el Juan malo el otro día se subió ahí y casi mete las patitas en el acrílico y está oíste que se da la película Coco o Coco lo 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 llega por eso lo llevamos al cine para que la vieran escuchamos una cosa también la tenemos truchete la tonta escuchamos una cosa por zurda se darán cuenta que estamos hablando de cualquier cosa menos de fútbol porque para Martín Arevalo el partido de anoche no existía muy bien la contratapa vamos a hablar de la contratapa el verano hablemos de otras cosas como para Martín el partido de anoche no existía no vamos a hablar del partido de anoche no seas malo lo que dije me imagino que vos no habrá pasado nada después de anoche te dije en comparación al partido por los puntos no es importante pero todos los veranos pasa lo mismo cuando hay un clásico de Boca-River en el verano que la gente además está con tiempo no se habla el otro día de otra cosa que lo que pasó en el partido y casi siempre en el equipo que pierde empiezan a sonar nombres como para cambiar un poco la onda negativa que en este caso no sé si ha ocurrido pero que Boca claramente y ahora que vamos a traer porque los jugadores ayer fueron todos un desastre ahora pasa eso y los de River son todos unos fenómenos bueno es un partido ya vamos a analizar el partido lo que digo es no miremos el resultado no no viste como siempre se dice que hay un vamos a analizar el partido vamos a analizar el futuro de los dos equipos porque después de un partido como el de anoche en el que Pitti Martínez es la figura excluyente del partido con poquito con poquito pero es el mejor jugador de la cancha y es el jugador que River teme se puede ir en cualquier momento por la cláusula de la decisión eso es verdad el mismo día que Pitti siendo la figura de la cancha tiene asustado al mundo River con que se pueda ir Pavón declara inusualmente antes del partido acerca de la posibilidad de irse y lo reitera después del partido y yo pregunto y le preguntamos a la gente y lo pueden responder si quieren en arroba estudio fútbol no sean malos no sean malos ¿Quién pierde más si se va? no, esto ¿Quién pierde más si se va? River si se va el Pitti o Boca si se va Pavón no hay ninguna chance de que se vaya Pavón ayúdame cero ayúdame pensábamos tirar 40 minutos pensábamos tirar con esto pero él muy bien muy bien ¿y por qué Pavón declara lo que declara si no hay ninguna chance de que se vaya? siempre ¿por qué Pavón? a ver ¿usted no le llamó la atención que Pavón dijera voy a hablar con mi familia? reconocemos hagamos una apuesta vamos no quiero decir formal esto para 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 yo no quiero aportar que se va ¿te la remo? no quiero aportar que se va listo no se va no se va señores no se va a ningún lado Pavón ¿por qué declara ¿por qué declara como declara? es una relación extraña no respóndame nosotros la vimos toda porque a mí me dice un familiar de Pavón que es como que Marcelo Benedetto es que le hace la nota sí como que lo va llevando con las preguntas responde eso pero no hay ninguna chance que Pavón se vaya para mí esencialmente lo que pasa a Marcelo con Pavón más allá que Sarache se lo comió con un pan la cláusula de rescisión es yo creo que es casi impagable 30 palos vamos a hablar claramente se habla del Arsenal sí Alexis Sánchez ¿dónde va a jugar? seguiría el Manchester United sí y ustedes saben qué pasa con Alexis Sánchez ¿no? no queda libre claro en seis meses queda libre lo que hace que no valga 100 palos 70 o 80 que por ahí creo que habían ofrendado 22 que yo cuando vi el 22 digo pero no está bien con Zaprato compran 22 a Alexis Sánchez pero es barato porque queda libre entonces lo que están hablando es que ya quiere asegurarse a Pavón porque le ve características a Alexis Sánchez y lo que pasa es que el Arsenal tiene las horas contadas desde hace varios años y parece que esta temporada es así el técnico Berger después de tantos años de tantas décadas eso es lo que puede frenar la incorporación de cualquier jugador pero igualmente pero independientemente son dos preguntas diferentes suponete que se fuera el Pitti o que hay posibilidades tampoco el Sporting de Lisboa vino y puso los 15 palos por el Pitti pero se dice que lo puede llegar a poner River está pensando en estas cifras locas que maneja el mercado Marcelo Gastón lo que pasa es que no puede ser la mejor noticia para Boca el día siguiente después de perder un clásico de verano que es de verano pero es un clásico no puede ser la mejor noticia que River venda su figura o sea Boca tiene que proponer algo o sea que va a pasar Boca con los jugadores que están dando un vuelo ahora la gente está respondiendo quien pierde más en caso de una transferencia River con Pitti Martínez o Boca con Pavor hasta ahora va ganando con casi 400 votos Boca con Pavor buscamos un Twitter de Martín Soto está bueno lo estaba mirando hoy pueden votar más allá de disidencias o coincidencias Martín hace una un River entero le ganó un Boca diezmado con bastante comodidad figura Pitti Martínez con un partido de Ponzo y Saracci y abajo en Boca cumplió Bufarini aunque jugó incómodo gran parte del partido Tevez irregular en ambas posiciones con 9 o sin 9 Boca es una incógnita con 9 o sin 9 Tevez al lado otra vez vamos a empezar con la cantinela de que juega Tevez bueno pero porque por eso ayer a Tevez lo vi o sea y no lo vi ¿qué es Tevez habitualmente? Tevez no es un jugador dominante o sea es un jugador que aglutina que la mirada del partido te lleva a buscar donde está Carlitos ¿no? porque tipo y pasó medio como inadvertido ayer ¿no? o no no sé cómo lo vieron ustedes yo creo que para jugar con Tevez 9 para jugar con Tevez 9 tenés que jugar con un enlace atrás que lo busque para mí Tevez no quiere jugar de nuevo porque Martín de espalda se somete a un roce que ya no quiere fíjate que de 9 ya se tiró bueno vos fijate él retrocede ¿el otro día jugó de 9 también? no 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 este es el primer partido el otro día jugó de dueño de equipo hay una jugada a los 12 minutos del primer tiempo que es la que seguramente viene a continuación en el compacto que es la imagen clara de por qué Tevez no va a poder jugar de 9 porque no está para ese choque de atrás no quiere ella lo dijo ahí arrancando el juego de 9 pero se tira afuera está bien pero ahí ahí es cuando sale y ahí va la posición ahí está de 9 ahí está de 9 tomado por Pinola el 9 tiene otro tipo de fusión otra vez arranca por el costado no es un 9 de posición fija de jugar entre los centrales mirá esta jugada esto es lo que un 9 tiene que hacer y te mirá vos fijate Tevez ni salta en esa jugada y un 9 tiene que fajarse con los centrales y está bien que no lo haga se supone que se tiene que fajar que todavía no lo entendió es Guanchope es Guanchope bueno está bien todavía no lo entendió porque no lo pusieron acá para mí hay un problema se tira atrás y va de lanzador para que Carlito venga y la empuje acá hay un problema para mí que es el siguiente para mí a Guillermo no le gusta Guanchope no lo convence no lo convence entonces ante la ausencia de Benedetto y sin que al técnico le guste Guanchope Tevez se desnaturaliza jugando en una posición pero acá estamos viendo crack pero yo digo ahora después se la pachorra si va a jugar Tevez si va a jugar Tevez si Boca va a jugar con Tevez con Cardona con Pavón y con 9 y bueno que juegue en el fútbol local en un campeonato de 30 puede jugar 15 partidos así puede jugar con partidos parejos le va a costar yo te voy a dar la formación a salvo que Hernández y Barrio va a tener que limpiar a Pablo Pérez yo te voy a dar la formación para el sábado Leo a ver la formación para el sábado y te voy a decir que no importa en este caso el resultado porque no estamos con Colón de local con Colón de local sábado duro no es fácil Colón no porque yo es un equipo trabajado Boca mucho más pero Colón de local hay una doble lectura que tenemos que hacer de los equipos y es cuando Martín del equipo de Boca vamos a decir si con este equipo posiblemente el torneo gana y después tenemos que hacer una segunda lectura que si es un equipo para ganar la Copa de Libertadores porque el torneo argentino hoy es engañoso porque la verdad que el nivel es muy bajo entonces vos podés decir este Boca está para campeón si este Boca para peli Rossi es un arquero para salir campeón caminando en el fútbol argentino ahora es un arquero para ganar la Copa de Libertadores o en la Copa de Libertadores hay pocos a ver hay pocos arqueros que te garanticen jerarquía por su edad y por su trayectoria uno es que charló con nosotros en el verano Mariano Andujan pero si Boca lo quiso comprar y no pudo hace un año pidieron 4 millones de dólares que querés que me ponga rodillas te lo tiro no, lo que digo que a veces a veces hay un precio y a veces hay otro precio igual vos creés que Boca tenía que comprar un arquero si, yo si 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 pero pero porque el año porque el año de Boca hoy es largo y el año de Boca como el año de River es tan peculiar que tiene una final Martín para yo te digo ahí es donde empezamos nosotros pero no porque Rossi no haya cumplido pero no pero nosotros tenemos que tener una coherencia o sea Boca no puede ser una institución tan importante y por un resultado en un clásico empezaba a tomar decisiones diferentes como había tomado o sea si Boca tenía que buscar un arquero no va a empezar a buscarlo hoy cuando estábamos cinco días a empezar vos me preguntás mi opinión o la información yo tengo la información a esta altura Guillermo Guillermo y Angelisi van a hablar para ver si hay que reforzar algo de acá hasta el viernes porque evidentemente todavía algo le falta no pudieron cerrar Gaitán porque había una experiencia Avila es refuerzo por más que lo compraron antes lo estrenás ahora Tevez Buffarini más más nada más hasta ahora nada y van a venir Gómez lo de Gómez no es tan sencillo ahora está negociando el jugador con el Milan no se entrena recordemos que entre otros suplentes por ejemplo Musacchio juega Bonucci y otro italiano no tiene lugar no tiene lugar ahora pero una cosa no tiene lugar otra cosa está negociando y esta perorata la tenemos hace un mes no sé si tienen toda la fe bueno entonces Avila ya lo tenía Tevez vino porque arregló el solidad de China Buffarini vimos un precio muy bajo más normal ¿dónde vas a poner la guita a Boca? o sea tenés que encontrar el jugador primero bueno pero pará Boca Angelice anunció que para este semestre Boca iba a comprar y comprar jugador y iba a invertir dinero ¿dónde está? bueno ahí por ahí lo gasta en Gómez por ahí lo gasta en un enganche o en un organizador yo creo que Boca está escondiendo sinceramente pienso no sé si a lo mejor no qué sé yo pero algo tiene que ver que no estamos abriendo vos decís que está escondiendo una figura y algo tiene que ver escondiéndolo o se está guardando para vos es difícil esconderte a vos lo que quiero decir es algo está no escondiendo dice guardando es un ancho o están pensando pará o están pensando en que la primera fase de la Copa la pasás con este equipo yo estoy seguro o sea Boca no digo que sea un mal equipo Leo no sabes lo que tiene Boca pará déjame ser claro en esto no es un mal equipo es un muy buen equipo pero a mí me llama la atención que no tenga está bien puede ser rutilante el regreso de Tevez es rutilante no y además a mitad de año vuelven Gago y Benedetto o sea puede considerar Boca que se refuerza más todavía hay un partido que te cambia el semestre hay un partido que te cambia el semestre ese es el 14 de marzo vos tenés que llegar a ese partido hasta con decisiones si querés por la galería tener más de lo que corresponde esto es cuando vos vas a salir como una mina y decís te perfumás por demás por la duda que falle algo y que esto y que el otro y el Gelsite acá tenés que hacer cosas señores a las 13.24 minutos quiero anunciar que Independiente está a punto de comprar Bebelo Reynoso el pibe de Talleres 3 millones de dólares el 50% del pase tenía la opción de ir a Boca Bebelo Reynoso prefiere jugar en Independiente y no esperar en Boca a Boca le pidieron 7 millones de dólares por el pase y tampoco es la solución y se enojó Angelisi con el presidente de Talleres con Fassi se enojó porque le pareció que le pedía demasiado Independiente en el medio fue y puso el dinero que hacía falta Boca hizo un último llamado Independiente que tiene 15 palos Independiente que tiene 15 millones y que como no pudo contratar a Bellucci contrata a alguien que juega en la misma posición y buscan hacer lo mismo uno es muy experimentado y el otro es mejor va a enamorar prontamente al hincha de Independiente olvidate yo digo esto Leo si porque Boca no gastó más en un central porque no dio una lista de centrales Guillermo Gómez o no Gómez no dijo si no es Gómez otro entonces me voy a gastar 6 gastos 5 está bien pero cuando Gallardo dijo Prato y Prato salía una locura el presidente de River confiando en Gallardo dijo yo hago una locura porque esta cabeza me lo pide el tema es son diferentes maneras no no por ahí Gallardo para que hace dijo bueno no no para que Gallardo también le ha dicho al presidente de River y lo contó Donofrio con nosotros que cuando de golpe le piden mucho por un jugador que él solicitó dijo no por esa plata bueno Guillermo también ha pedido por Marchesini por Gómez en su momento por Pizarro hasta que le dijo él al presidente no por esa plata no fíjate la edad que tiene Gómez Guillermo le pide 24 años porque puede volver a Europa Gómez perdón Guillermo no está convencido si hay que poner 8 millones de euros por Gómez no 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 pero lo que digo es que a ver Gómez Andújar el otro día nos contó que él cree que le queda un 1% de chance para ir al mundial suficiente como para ilusionarse Andújar sabe que si está en buen nivel en la primera de Boca pesa mucho más a la hora de influir en la decisión de San Paoli que si está muy bien en el estudiante de la placa Andújar como que tiene que ver si Boca va a buscar al arquero no no Boca él quiere no 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 yo digo Rossi para esa información o opinión de no pero esas son dos cosas distintas una cosa es estar conforme con tu arquero y otra cosa es decirme uno mejor ¿cuántos reproches tenemos para Rossi? no 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 yo no sé qué reproches vos pensaste pero si hasta acá a ver Rossi vos pusiste a Rossi arriba de la mesa yo soy Marcelo Palacio un periodista que digo que está viniendo de mayor a menor y que cuando todavía no se puede decir si se tomó ese gol lo que se empieza a instalar es no te salva nunca es la previa muchachos primero antes de cantar la camiseta de River de Boca se tiene que transpirar y si no no se la ponga vaya al seno roben más antes de esa canción hay otra que es una previa que se canta transitó Lux antes del pequeño camino que fue transitando Lux muchachos yo les quiero decir una cosa no es información ¿cuántos llevamos de programa? 27 minutos llevamos de programa ¿cuántos llevamos de programa? 27 minutos 25 de encuesta 7500 votos vaya 7500 votos muy parejo ¿quién pierde más en caso de una transferencia? estamos distraídos lo que tiene que ir a buscar uno lo que fue a buscar el otro yo quiero preguntarle ¿qué hace River si se va al Piti? ¿qué hace Boca si se va a Pavón? ¿con quién lo reemplaza? a Piti Martínez River que juega siempre bien los clásicos a Pavón Boca que es el único jugador confirmado que tiene la selección argentina para el próximo mundo bueno River la contratación de Quintero la hace pensando pero no juega de lo mismo no 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 es lo mismo que el Piti Martínez no juega de lo mismo pero es un zurdo que está quedando en la pelota parada que tiene otra característica porque Piti Martínez gambetea y Quintero organiza según el mundo Piti Martínez te encara los 90 minutos sí que es lo que busca todo técnico del mundo es rebelde tiene ganas ¿qué es lo que busca San Paolo hoy? sí el mano a mano el mano a mano por el costado y piensa que para Piti Martínez me parece que son horas decisivas hoy y mañana porque según él mismo se comprometió no va a irse en caso de que ya esté comenzado el campeonato claro el libro de pase el libro de pase cierra el jueves en Argentina y el 31 en Europa y el 31 cierra en Europa está bien pero su límite es el jueves o sea ya el jueves ya hoy te digo es un problema porque si te vas hoy lunes tenés tres días para comprar un jugador ¿entendés lo que quiero decir? sí o sea me parece que lo de Piti es una situación que debía resolverse no sé hoy mañana ¿y por qué Pavón declara lo que declara muchachos? espero que alguien me lo responda yo creo que no ¿por qué declara? busquemos la nota entera porque a mí me dicen a ver qué dijo Pavón escuchémoslo vale ojalá se arregue todo y bueno pueda durante un momento dije que me iba a quedar pero bueno todavía no sé nada y prefiero jugar el partido este está enfocado en esto y no está enfocado en lo que pasa afuera y después mirás más adelante un poquitito si aparece esa posibilidad sí obvio que sí después me sentaré a hablar con mi rep con mi familia y veré lo que lo que pasa pero ¿qué dijo Gastón? en un momento me iba a quedar pero ahora me sentaré a hablar claramente el representante debe sugerirle quedate y él debe decirle tengo ganas de ir pero Gastón a ver ahora vamos por partes Boca no tuvo una sola oferta Boca no tuvo una sola oferta por favor Hidalgo que es el que maneja la carrera no tuvo ningún llamado ni de Arsenal ni de ningún club entonces ¿están trabajando? sí pero para junio después del mundial no ahora entonces cuando el periodista le pregunta por la posibilidad si aparece y dice si aparece me sentaré con mi familia no hay nada y Pavón no se va punto perdón lo repito si querés entendemos mal lo que dicen no digo en su momento dije que me iba a quedar pero pero no le hablamos lo que vos estás diciendo Martín lo que vos estás diciendo que es una información que por supuesto debe ser como vos decís no es lo que acaba de decir Pavón ¿te puse una cosa? ¿pueden llamar a Fernando Hidalgo? el representante tal vez lo que está haciendo Pavón es manifestando un deseo no algo concreto muchachos cuando arreglaron el nuevo contrato de Pavón y cuando se puso esta cláusula de los famosos 37 se apretaron las manos Angelisi e Hidalgo y le aseguraron al presidente de Boca por el contrato de Pavón que el jugador no se iba y yo te aseguro que si Hidalgo sale al aire dice que Pavón no se va como dijo que Belushi no se iba de San Lorenzo y Belushi no se fue de San Lorenzo por eso estoy diciendo que por ahí es el deseo de Pavón lo que está manifestando vaya a saber por qué motivo cambió la cabeza de Pavón porque Pavón se quedaba para jugar la Copa Alegatoria y la Copa Alegatoria la tiene que jugar es una nota de paso antes de entrar a la cancha que te declaran rápido bueno pero lo dijo Martín lo que tiene que ser ahí supuestamente es ya estoy a minuto de jugar un clásico tengo muchas ganas de quedarme en Boca no sé nada de ninguna posibilidad estoy metido en Boca y listo ya está terminado el verano de Boca fue deficitario bastón no por el resultado en sí porque a ver es inédito que Boca pierda dos partidos empate el otro y también lo pierda por penales saquemos los resultados es deficitario porque Guillermo nunca pudo probar su equipo titular por el suceso de los colombianos no pudo probar su titular le sirve Martín para seguramente dar una felpeada importante diciendo jugando así los tres partidos de la Copa de local salimos de lo hacer le sirve para decirle no se gana con el contrato no se gana con la guita no se gana con la 12 no se gana con el estadio sino que aparte de jugar también hay que no gana más ahora con yo juego en Boca y te gano eso es en la estafa que él defiende de España y Italia en la estafa de esos campeonatos donde vos ganas con la chapa ganas con la camiseta el sábado Gastón Boca presenta un equipo totalmente diferente Rossi en el equipo ¿lo diste al equipo? ¿lo diste o no lo llegaste a dar? a ver Rossi ¿Boca compra un enganche un fantasista? y a esta hora están hablando Guillermo y Angelisi yo creo que pueden pedir un jugador ¿quién es? Celarayán Celarayán yo no tengo ese nombre no está jugando de eso yo a un compañero de trabajo de la radio le pongo Bebelo Reynoso lo que conté acá Bebelo a la tarde es un jugador de independiente y él me dice quiero recruco hablé con me pone alguien acá yo creo que quiere el 50% de Celarayán eso dice creo el representante del jugador esto lo dice el periodista no es un fantasista Celarayán se ha convertido en un jugador que es un volante ofensivo pero Esteban también es una apuesta cuando yo hablé de lo que me preguntaba Gastón de a dónde vas a poner o qué jerarquía buscás yo digo una cosa es comprar un jugador consagrado o que al menos haya vestido una camiseta de boca o que haya pasado por la selección algo en su carrera como para marcar que no va a rubar y yo le dije dos nombres uno es Andújar y el otro es Gaitán lo de Gaitán es imposible por el contrato y lo de Andújar hoy está en estudiante después es verdad que no tiene demasiado que no hay en el mercado pero bueno habrá que audizar el ingenio y que tratar de buscar yo creo que a esta hora están hablando Guillermo y Angelisi para ver hacia dónde apuntar porque quizás hasta el técnico no está convencido en poner 8 por Gómez el equipo Gastón Rossi ayer hablé con Jara en la cancha vuelvo al tema él va a intentar llegar yo creo que no llega por eso me parece que es Bufarini o Peruzzi o Peruzzi Peruzzi en 6 meses queda libre para mí decide siempre mal pero bueno está la duda Goltz Magallán Fabra Barrios y de 4 Jara me dijo que va a intentar llegar el titular es Jara Nández Barrios Nández hay que ver ese equipo con Barrios ¿no? Pavón si el problema es la creación el problema es el equilibrio Pavón Tevez Cardona Bowe o Guanchope no está confirmado Guanchope no 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 hizo nada Guanchope como para confirmarse a ese me parece un equipo muy bueno es un equipo muy distinto al que jugó ayer Bowe Pavón Tevez Cardona Bowe o Guanchope confirma mi teoría de que Guillermo no gusta del fútbol de Guanchope Ávila pero vos lo viste Guanchope jugó así siempre y en Gerard ¿viste que chiquito que es el arco cuando se pone el nove de boca? ¿viste que chiquitito? ¡Joder! 10 minutos y no partió el arco ¿qué querés que haga? no, no le dieron un pase corto entonces le tuvo que pegar sin ángulos y si le dan un pase fuerte como tiene lo taparon yo quiero decir esto ¿sabés por qué tu hermano es bueno? Gastón ¿sabés por qué tu hermano es bueno? ¿por qué bueno? porque llama a Gastón porque hizo lo mismo que hacía en la FM cuando cuando Dutón te dice ¿por? pregúntame a mí por favor ¿y por qué Pogu es bueno? si me gusta Buanchope ¿te gusta Buanchope? no, porque Pogu está ya lo sé Marcelo ¿por qué relatabas a Gastón ya lo sé pero yo te voy a hacer una cosa vos le preguntás a 100 futboleros y posiblemente 99 te digan hay una Juancho hizo un gol en un latán ya lo sé no, no hizo un gol hizo mucho pero ¿de cuándo? no te dejó ¿este loco? o se pidió Buanchope para la selección en un rapto de locura en algún momento los momentos es un alimento bueno, pero yo te quiero decir Más por Rubén también en un momento dije Pani y queso ¿a quién elegís? ¿a Guanchope o Bo? Guanchope 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 en cuatro en cuatro ¿cuánto hizo? cuatro o cinco pero Guanchope ¿qué va a hacer? ¿para qué le vas a poner? porque yo si fuera en este momento hago esto hay falta de eso respeto pará, pará no, es lo mismo hoy es lo mismo pero no es lo mismo Marcelo no es lo mismo no te cagué hoy es lo mismo vos vos, Guanchope ahora Guanchope para vos lo mismo vos, Guanchope para vos es lo mismo de verdad te digo para mí no es lo mismo hoy es lo mismo hoy ahora si van a decir pará, Guancho juega juega el domingo el sábado contra Colón gana Boca dos a uno con dos goles de él de esa que arrastró bajó le rompió el arco va, va, va tapa, dole tapa claro que es más que vos vos querés que Guanchope ¿dónde juega Boca? en la bombonera en la cancha de Boca el sábado por la noche si Guanchope juega hace dos goles el sábado dos goles así igual, a ver esto es información y se queda con la se queda con el titular hasta que vuelva a ganar de todo como tiene que ser hasta que voló está bien pero hoy por hoy hoy todavía no pero por eso yo te estoy diciendo que todos tenemos una imagen de Guanchope con cierto vuelo futbolístico y Guillermo debe tener otra imagen no tiene tanta consecuencia jóvenes como vos también lo hubiese traído a Guanchope antes cuando estaba Benedetto Guanchope tiene un problema Guanchope tiene un problema y terminó jugando con Padalá mirá si no lo hubiese traído cuando estaba Benedetto Guanchope es capanga ¿y? Guanchope es capanga es el capanga de Huracán entonces Huracán juega para Guanchope y Guanchope no es un jugador rápido Guanchope se tiene que romper las costillas para que Carlito haga los goles Guanchope no es un jugador rápido es un jugador de aguantar la pelota que se yo ¿cómo son los jugadores aquí? y definir ¿teves con quién quiere jugar? ¿con Guanchope o con Bo? no, corre eso mirá que acá mirá que acá la idea de Guanchope la idea de Guillermo señores, pido permiso lo mejor de Tevez antes de irse de Boca fue con Bo adelante así que no, no empezó con Benedetto y siguió con Bo igual en este momento lo mejor esos cuatro partidos se desgarró Benedetto jugó Bo no, no con San Lorenzo jugó Benedetto y ahí se desgarra se desgarra entra Bo hace un gol con River juega Bo hace un gol y con Racing juega Bo no, ya había jugado igual en esa serie con un 9 Tevez y un 9 Tevez un 9 pero con Bo se entendió bien o sea con quién prefiere está bien pero en el Padre ¿qué te plantearon cuando vos le preguntaste? sentado en esa silla no quiere no quiero que me diga pero más vale pero Martín eso te lo dice cualquier jugador pero después cuando charla o come un asado con los amigos yo creo que si Guillermo se acerca a Tevez y le dice te voy a poner con tal poneme con el que vos quieras Bo se iba a ir a Estados Unidos y también tenía la posibilidad de irse a México porque creía que no iba a jugar porque la verdad que la situación de Bo era de un jugador tapado Guillermo le gusta mucho un jugador que se lesionó en el momento más inoportuno y no volvió cuando el cuerpo técnico quería que cuando jugó Badalá cuando se lesionó Benedetto si él juega y termina o en Chopito o en Chopito ahora se lesionó en el momento inoportuno correcto entonces Marcelo lo que vos estás a entender es que a Guillermo no le gusta eso que lo estoy diciendo de que empezó el programa no le gusta él dice no le gusta hasta que demuestre lo contrario no es fanático no es fanático ah bueno puede ser pero todos tenemos un derecho ahora tiene derecho claro que sí eso es lo que estoy diciendo perdón es un pecado no es fanático o es fanático de Bo es la otra posibilidad a ver Guillermo es fanático de los colombianos porque el sábado sin un minuto de fútbol en ningún amistoso en el verano los va a poner por los puntos o sea es fanático y vos Gabriel Gastón que no amerita Barrio sí no le importa si actuás si actuás de una manera con uno estás en la misma para actuar con los demás ¿a quién le está faltando el respeto a la historia del fútbol? no a la historia no a la historia del fútbol parece que hay uno que puede jugar en lugar de Cardona no pero no no para 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 yo digo si vos no le pudiste dar un minuto de fútbol en todo el verano por lo que pasó lo castigaste pero acá te pastoreando ya bueno está bien pero lo ponés por los puntos y como lo que jugaron no se dieron cuenta ¿cuándo jugó el último partido Cardona? ¿cuándo jugó el último partido? Diciembre principio de diciembre hacía ocho meses con el turco a mí hace ocho meses vino acá se puso la camiseta y le pusiste Cardona porque juega bien la pelota bueno después era para el chorriento meter una laguna pero juega bien Cardona no me respondieron ustedes la gente está respondiendo en gran número no me respondieron ustedes y además lo podría hacer más plural si quisiera van casi 10.000 votos casi 10.000 votos y la pregunta es ¿quién pierde más en caso de una transferencia? River si se va al Piti o Boca si se va a Pavón muy parejo 56 para Pavón 44 para el Piti yo lo podría hacer más plural pero creo que nosotros estaríamos todos de acuerdo entre los que se fueron o los que casi se van ¿quién perdía más? ¿quién perdía más? perdón a los chicos de Sportia no sabía que título era de ellos ¿qué título? en Sportia habló Fernando Hidalgo Pavón va a jugar la Copa Libertadores en Boca muy bien Pavón está ajeno a las negociaciones habló en Sportia pero el que habló ayer y dijo lo que dijo fue Pavón no Diadgo yo entiendo que Hidalgo le dice quedate acá pero no le está bueno te sorprendió que el jugador dijera ah bueno bueno Fernando Hidalgo vamos a jugar a la pelota está bien pero tampoco es un esclavo si tiene intención de ser vendido en algún momento mirá que Haber por día no fue más a entrenar y lo tuvieron que vender mirá que arregló mejor que vos mirá que arregló un poquito no que yo sí soy un esclavo mirá que gana un poquito más que vos a ver si le parece que gana 40 lucas como ganaba Martín 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 un pibe poco dócil que se plebe no es esa declaración no cambiemos las cosas muchachos supongamos que estaban todos en la lista de partida con el pasaporte en la mano para irse cada uno de sus clubes Pavón de Boca Pitti de River Lautaro de Racing Barco de Independiente Melucci de San Lorenzo esos cinco hay uno que se fue que es Barco y hay otros cuatro que uno pegó en el palo que fue Lautaro otro que se quedó que fue Belucci y estos dos que parece que no se ve ninguno de los dos pero está la posibilidad quien pierde más quien perdía más o quien pierde más en el hipotético caso de que se fuera cada uno yo te digo para mí el que pierde más porque no tiene margen de maniobra y no es porque el jugador sea más importante que los demás es Belucci San Lorenzo perdía mucho si iba a Belucci porque no hay un jugador cerebro así no 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 incluso a todos claro si vos metes como juegan los equipos yo creo que Independiente desde el juego capaz que lo reemplaza Barco que es un jugador bárbaro San Lorenzo a Belucci no lo puede reemplazar y Raci no Lautaro no Lautaro Martínez no lo puede reemplazar y no tiene guita para reemplazar no tiene plata claro porque Independiente Vélez lo mejor que le pudo haber pasado a Rampi Sarda es llegar a un club con algún barulho de promedio hay un problema en la pregunta que la pregunta tiene que ver con la evaluación del equipo con lo que vivimos hasta ahora yo creo que ayer en el segundo tiempo empezó a verse lo que va a ser un cambio sustancial en la historia del Piti Martínez ¿por? para mí es un crecimiento descomunal y que hace este año descomunal ¿por qué? porque lo ves como está plantado el tipo tranquilo lo ves como está plantado el tipo el tipo el tipo está jugando al fútbol parece que disfruta dentro de un clásico ¿entendés? juega bien los clásicos no, bueno cuando vos te acuerdas cuando jugaba Riquel menos clásico que parecía que el tipo que lo disfrutaba el famoso estoy jugando en el patio de mi casa bueno eso es para contados jugadores para elegidos jugadores y generalmente llega después de una trayectoria que te avala de jugar bien esa clase de partidos lo que estamos viendo lo que a lo mejor estamos empezando estamos en los primeros en los primeros instantes en el crecimiento en el florecimiento de un jugador como Pity Martínez que sin tanto historia y sin tanto respaldo si bien siempre ha sido muy respaldado por la Jaron River jugó el partido como si estuviera jugando en el patio de su casa y agarraba veía una meseta de boca y se lo encaraba y se lo limpiaba entonces con esa naturalidad jugó esta clase de partidos que me invito a pensar que estamos haciendo una evaluación en función de lo que hemos visto pero ojo que yo creo que los jugadores siempre cambian para mí no hay mayor proyección en el fútbol argentino que el Autaro Martínez no hay mayor proyección yo creo que ninguno de los cinco tiene reemplazo inmediato en ninguno de sus cinco equipos y no por eso planteo los cinco nombres ¿qué es más fácil buscar? el tema si tenés billetera para que salés a buscar no, no ¿qué es lo que más les cuesta? no es billetera ¿qué es lo que más les cuesta a los entrenadores encontrar? para mí un cerebro goles independiente necesitaba goles y fue a buscar a Giliotti a China a China fue a buscar a Giliotti y Giliotti ¿por qué pavón se impone en la selección? porque no hay jugadores que desequilibren por afuera ¿por qué el Barcelona gastó 160 millones de euros? igual es una discusión en donde todos podemos tener razón porque son todos buenos los que se van entonces vas a encontrar en cada una de las pérdidas vas a encontrar un argumento yo creo que en Boca y en River es parejo el daño que te hace la salida muy parejo y hoy en día no tiene no tiene reemplazo ni rojo me parece que no no es pavón o sea espinoza bueno pero está buscando el puesto o está buscando la misma jerarquía es la misma característica pero no tiene la jerarquía desde el primer partido que jugó vamos cuesta yendo Pitti Martínez no fue Pitti Martínez ¿cuánto le costó? Chiflíderos, Zumbíderos pero tuvo un gran dos Pitti Martínez es un producto de su talento